Este evento que es un simposio organizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores a través del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica. El laboratorio tiene como objetivo precisamente realizar actividades de esta naturaleza, sobre todo para sintetizar información asociada a aspectos ecológicos. Entonces, el laboratorio tiene varias actividades, hemos realizado ya varias reuniones, tanto con científicos como el sector público, que tienen que ver con diferentes tópicos en ecología y bueno, obviamente este aspecto, digamos, de la ecología y la genómica de insectos es uno de ellos. Entonces, ahora vamos a tener una serie de pláticas breves de introducción y luego procederemos ya a tener las pláticas magistrales. El doctor Milan Yanda es catedrático del CONACYT, adscrito a la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Milan ha trabajado con diferentes aspectos que tienen que ver con la evolución y el análisis filogenético de insectos, sobre todo de inmenópteros, hormigas y otros organismos. Ha trabajado muchos años en los trópicos, sobre todo en el sureste asiático y en los últimos años en el neotrópico. Entonces, pues para nosotros es realmente un gran placer tener a Milan acá trabajando con nosotros y hablándoles hoy sobre parte de este simposio. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Buen día. Gracias a todos por venir y vamos a hacer una muy rápida introducción a filogenes y filogenetics. So, life is interconnected by descent and the way we can describe the sequences of the speciation events which lead to the forming of the set of species or clades for that we are using phylogenes or phylogenetic trees. However, these methods are also important for many aspects of biology, not only systematics or taxonomy, but also for understanding and testing some principal biological mechanism. Since also majority of today's biology is basically works within the paradigm of evolution, I would say that majority of the ultimate questions we ask today in biology are about evolution and can be tested at some level with the phylogenies. Although it might not necessarily seem at the levels where we are working, but we can use, ask and test different questions at the level of populations, species or whole communities. Phylogenetics are also useful for answering some important philosophical questions, whether there was first the chicken or the egg. And this field is relatively new. Basically, it started in 1950s, when Willy Hennig published the Grand Siege Einertorie de Phylogenischen Systematik. And then, 16 years later, when it was translated to English, it basically started big boom of applying phylogenetic methods, first to systematic biology, systematic zoology and botany. And these set of methods were based on an approach called maximum parsimony, which comes from a philosophical approach of Occam's razor, basically saying that we should look for the simplest, the easiest, most parsimonious solutions. These days, of course, this method is largely replaced by other approaches like maximum likelihood or Bayesian inference, which are working with the models of molecular evolution and allow us to work more efficiently with large volumes of mostly molecular data, although they might not be necessarily better than the parsimony. Despite of many decades of systematic research or trying to reconstruct the tree of life, we still don't know some answers to some very principled and basic questions. For example, this is an article which came just three weeks ago about the metazone phylogeny, and it seems that despite what we thought for last decade, that the first group of basically the oldest group of metazoans or the animals are polyphoros, but in fact, it seems that these are chronophoros or compjelis. And this, of course, has many important implications for developmental questions and for other things. We can use phylogenies also for testing different ecological questions. This is an example of our recent article about evolution of ant-plant interactions in Indo-Australia. We are basically showing that this mutualism between ants and plant, epiphytic plants, developed many times independently across different groups and at different islands. We can also use phylogeny to study the origins of agriculture in animals. This is a study of one of our speakers, Michael Brinstetter, showing the symbiosis and evolution of mutualism between fungus-growing ants and different groups of yeast and fungi. And about 30 years later, the social scientists realized that phylogenetics can be also useful for some questions about the cultural evolution. And since the 90s, we had a big boom of the studies applying phylogenetic methods to linguistics, to culture and other aspects. And today we can see studies looking at comparative phylogenetics of the mythology, but we can also apply these methods to material or other aspects of cultural evolution, for example, as the phylogeny of the musical instruments. We can also apply it to more artificial systems like either Pokemon or the elves and still can get interesting or test interesting questions. I would also argue that some of the challenges which we have when we apply phylogenetics to cultural evolution, like linguistics, are actually similar to our challenges in biology. So, the main problem is that we have both horizontal and vertical transfers. And in fact, in a way, it's similar to the situation we have in bacteria or microorganisms, where we have also these kinds of challenges. We have both horizontal and vertical transfer of genes. So, just to mention some most common challenges when using and applying phylogenetics to different questions, regardless of the data, one of the common problem is that we are often or mostly using gene trees and they might necessarily correspond to the species trees. That's one of the common problems. And this is due to different reasons, most often because of hybridization, because of incomplete lineage sorting or due to different ancestral polymorphisms, etc. And these are things which can often obscure the correct phylogenetic signal. So, with the phylogenomics, we get much more data with the rapid development of the sequencing techniques, we get the whole genomes or sets of genomes, and we are, of course, put in front of the task to reconstruct the whole ancestral genomes at this stage. And I would say that the main strength of the phylogenome. And I would say that the main strength of the phylogenomics so far was that we reduced drastically the random or sampling error, which is brought by the use of the large or multigene data sets. So, gracias. And at the same time, at the levels of genomes, we get other levels of complications. So, because genomes evolve by different rearrangements. So, we have to deal with inversions or reversals, we have to deal with transpositions. Also, we have to deal with inverted transpositions. That's something we don't have to really target in our data sets of several genes. And just to conclude, there are some principal phylogenomic challenges which we have to target. And it will be interesting to see during these seminars or during the symposium how different studies and different researchers were dealing with those things or how they were targeting and how they differ between different methods, different groups, etc. So, one of the problems is that we, is with the accurate prediction of gene orthologies. So, we, it's getting challenging when genes have multiple copies and we have to do all against all gene comparisons. Also, we have problems with the horizontally transferred genes. There's nothing new. Then, we have to deal with gene tree heterogeneity, the discrepancy between gene trees and species trees as a result of recombinations, hybridizations, duplications, selections or drift. And also, there can be, or there is often, site-specific variation of evolutionary rates or long-bring attractions. And also, often, some of the methods we are using, they have unrealistic assumptions and statistical methods might not be really appropriate for those whole genome's phylogenies. For example, we often get incorrect results when the transcript sequences are not comprehensive for each of the genome. Basically, insufficient sampling. So, that would be as an introduction and, of course, it will be interesting to see how these problems are affecting our studies and how we can prevent them and target them. Thank you everyone for the attention and I will pass to Jorge, I guess. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Milan. Ahora les voy a hablar de la interacción parásito-hospedero. En la naturaleza observamos que los insectos tienen diversas formas, tamaños, colores, e incluso en México podríamos decir que sabores, ¿no? Y ustedes pueden observar cómo esta variación de los insectos sin duda está relacionada con su manera de vivir, con su historia de vida, con sus ciclos de vida. Pero acompañada de esta variación, tiene una enorme variación también en las formas y maneras de atacar de los parásitos. Los parásitos tienen unas extraordinarias maneras de vivir a costa de sus hospederos. Una de ellas es los nematodos entomopatógenos, poseen bacterias, se alimentan de bacterias. Y ustedes observen aquí, este es Raviditis regina, y justo, no sé si alcanzan a ver, pero tiene bacterias de las que se estaba alimentando al momento en el que lo preparamos, ¿no? Entonces, ellos se alimentan de estas bacterias y son algo así como un caballo de Troya. Cuando entran y atacan al insecto, vomitan las bacterias, las bacterias se encargan de matar al insecto, y después el nematodo recoge sus bacterias. Es algo así como si cultivara o si llevara a pastar a sus vacas y después se las come, ¿no? Hace lo mismo, pero su comida la lleva a pastar dentro de un insecto. Lo que veremos en este video es cómo… Observen aquí, este insecto estaba vivo. Vean, aquí se encuentran los nematodos. Las bacterias se están alimentando del tejido del insecto y los nematodos están creciendo. Sin embargo, otra manera fascinante de parasitismo es en organismos como estos, que normalmente los grillos no saltarían al agua, pero este parásito tiene una… Eso no lo haría un grillo en condiciones normales, saludables, pero el parásito hace que él salte al agua. Cuando el parásito sale en el agua, llega un pez y se los come. Entonces, ahí completa su ciclo de vida. Pero lo que parece fascinante es cómo el parásito ha evolucionado esas maneras de manipular el comportamiento. Se ha propuesto que podrían… Este artículo tiene… me parece que salió hace un mes. Se ha propuesto como las posibles vías de ataque. Vean, entonces estaría el parásito, los factores de manipulación del parásito. Por ejemplo, estos factores de manipulación afectarían al sistema neuroinmunoendócrino, o sea, al sistema inmune, al sistema endócrino y al sistema nervioso. Y en conjunto ocasionan que el hospedero haga cosas que normalmente no haría, como aventarse al agua o, como en ratones, ser devorados por los gatos. Este trabajo muestra también la disparidad en la manera de analizar la manipulación del comportamiento por parte de los parásitos. Vean, aquí, mientras que va aumentando de manera exponencial el número de trabajos que registran, qué parásitos manipulan el comportamiento de sus hospederos, los mecanismos van siendo cada vez dejados de lado. Y justo en el 2013, Shelley Adamo, que les hablará hoy a las dos, publicó un número especial en esta revista, en donde recapitulan todo lo que se sabía de la manipulación del comportamiento, y entonces ponen a prueba las hipótesis de cómo evolucionó esa estrategia. A partir de este trabajo de Shelley, se ha dado una explosión de trabajos en los últimos cuatro años, y un trabajo reciente que creo que tiene igual un par de semanas, es este que se publicó en Science, en donde ya encontraron el mecanismo por el cual el parásito de la malaria manipula el comportamiento de los mosquitos para picar a los hospederos, o sea, a los humanos. Entonces, los mosquitos con este mecanismo se vuelven más voraces, y además ponen más huevos. Entonces, ya descubrieron cómo le hace el parásito. Sin embargo, en esta carrera armamentista, esperaríamos que los hospederos no sean agentes pasivos. Deberían defenderse de esto, si no... Entonces, ¿qué hacen los hospederos? Ustedes en sus libros de texto seguramente han visto que la respuesta inmunitaria en invertebrados es innata, y que la de vertebrados es innata y de memoria. Este es lo que se conocía como el paradigma actual de la inmunología. Pero ahora lo que sabemos es que organismos como el que verán a continuación, esto es un tenóforo. Y en esto descubrieron que tiene memoria inmunitaria. O sea, que esta idea de la memoria no está restringida a vertebrados. Y aquí podemos ver en un árbol filogenético chafa, pero lo único que quiero mostrarles es como lo que les decía Milan, de que este grupo hermano de los animales es el menos derivado, y aquí ya hay memoria inmunitaria. Estos son los tenóforos. Y se ha encontrado evidencia de memoria en esponjas, nidarios, insectos, y lo puse más grande, porque es en donde más se ha encontrado evidencia de la memoria inmunitaria. Y, por supuesto, esto es lo que más sucede en nuestra especie. O sea que ya no estamos solos en los mecanismos de la respuesta inmunitaria. Ahora nos acompañan los invertebrados. Kurtz, que será el que les dé la plática el viernes 20, define ahora la memoria, no a nivel de mecanismos, porque ese era el problema con los inmunólogos, decían que la memoria constaba de células B, T y anticuerpos, o sea, mecanismos. Aquí Kurtz nos dice, no, tenemos que olvidar los mecanismos, porque tenemos organismos que no tienen esos mecanismos, y sin embargo, cuando los enfrentamos al mismo parásito dos veces, los elimina más rápido en un segundo encuentro, en un primer encuentro, y que un grupo control que jamás ha estado en contacto con ese parásito. Si usamos esta definición de memoria, ya no importan los mecanismos. Ahora tendríamos que buscarlos. Lo que hizo Kurtz para demostrar esto, fue con un experimento de un copépodo, un crustáceo, al que enfrentó con un céstodo. Entonces tenía dos grupos. Un grupo de copépodos los enfrentaba con una cepa del céstodo, y en un segundo encuentro, a un grupo lo infectaba con la misma cepa o con una cepa diferente. Y después de esto, registraba la supervivencia. Lo que observó fue una reducción en el éxito de la reinfección, es decir, que se infectaban menos, y una reducción en la intensidad del parasitismo, de número de copépodos por, perdón, de parásitos por copépodo. Entonces, esto sugiere que después del segundo encuentro, aquel grupo que digamos que fue vacunado, se defiende mejor que los grupos que no han estado en contacto con esos enemigos. Esto ha revolucionado no solo lo que se pensaba en inmunología, sino también la manera en que veíamos los biólogos la respuesta inmunitaria. Ahora lo que queremos saber es cómo se genera la diversidad de moléculas durante el reconocimiento, dónde se guarda esa memoria, y por último, cómo evolucionar. Fíjense que los que llevan la batuta de esto son, obviamente, Kurtz, que les hablará el viernes, y Anne Tate, que también les hablará el viernes. Y con Humberto Lanz, hemos comenzado a entrar en los mecanismos a través de bases epigenéticas de la memoria. Y por último, hasta ahora hemos visto cómo evoluciona la respuesta del hospedero a nivel individual. Pero los insectos también poseen algo muy interesante, que es la vida en grupos. Nosotros también, claro, pero ellos son prácticamente clones, ¿no? En las abejas, ustedes saben que viven en colonias. Las hormigas, observen esta colonia de hormigas que es enorme, y entonces están ahí los bichos todos hacinados. ¿Cuál es el problema de eso? Que la vida en grupos tiene grandes beneficios, nos protegemos, conseguimos comida, pero además tenemos el riesgo de infectarnos con el parásito que se haya infectado nuestro vecino. Y eso es un gran riesgo. Entonces, ¿cómo le hacen estos organismos que viven tan hacinados? Fíjense que el riesgo es tal que en hormigas el número de parásitos aumenta conforme aumenta el tamaño de la colonia. Hay beneficios de vivir en grupos, pero también hay un costo. Pero en estos organismos también han evolucionado las conductas higiénicas y se ha demostrado que estas conductas en ellos son más efectivas que la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, AMBRO, que les dará la plática a continuación, ha visto cómo se reduce el número de genes de péptidos antimicrobianos conforme los organismos son más coloniales y evolucionan las conductas higiénicas. Entonces, ahora se propone que debido a la alta densidad y el sistema de castas se presentan los parásitos sociales. No me refiero a políticos ni nada de eso porque vi algunas caras como que… Pero sin duda, al vivir en grupos, los parásitos usualmente nos van atacando uno por uno. Pero aquí se han encontrado muchos parásitos que actúan también en sociedad para atacar a esas colonias. Y aparentemente, una buena respuesta contra esa evolución de los parásitos de vida en grupos es la inmunidad social o la defensa colectiva. Por ejemplo, sacar a los muertos, sacar la basura de las colonias, limpiarse, autoacicalarse, ellos producen péptidos antimicrobianos sobre el cuerpo, se lamen y entonces van y limpian al compañerito. Y si detectan que está enfermo, entonces lo sacan de la colonia. Y si detectan que una madre va a tener hijos que podrían infectarse, entonces va y los lleva a unas plantas en donde la larva adquirirá algo así como un medicamento. Entonces, medica a sus hijos, se medican ellos y eso reduce la infección. O sea que en este tipo de organismos la inmunidad va un poco más allá de mecanismos moleculares. Pero aquí lo interesante también sería entonces saber qué pasa con esas conductas, que es algo de lo que nos hablarán, por ejemplo, Sara y Ambro. En conclusión, tenemos que en la relación parásito-hospedero hay como tres temas candentes. La manipulación del comportamiento por parte de los parásitos, y Adamo nos hablará de esto a las dos. La memoria inmune e innata, donde nos hablarán Anne Tate y Kurtz el viernes junto con Humberto Lanz, y la defensa colectiva y social, en donde también estarán Ambro y Sara platicándonos de este tema. Muchas gracias. 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 Ese es un libro para niños. Son como cuentos de terror para niños. . Bueno, voy a ser muy breve. Voy a presentar muy brevemente, tiene que ver con… El Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis, pues esencialmente tiene como objetivo lo que se plantea ya, que es la formación de grupos colectivos entre ciencia y sociedad con la finalidad de compartir nueva información científica para aprovechamiento y conservación de recursos genéticos y aspectos ecológicos a nivel general. Promueve entonces la formación de estos grupos interdisciplinarios y la idea es que se incorporen entonces grupos de diferente naturaleza al laboratorio para que trabajen en conjunto y el laboratorio entonces lo que hace realmente es facilitar que estos grupos se organicen, puedan utilizar las facilidades del laboratorio que tiene que ver esencialmente con análisis bioinformático, estadístico, manejo de grandes bases de datos, nosotros contamos con un supercluster grande y además con capacidad de análisis genómico. Entonces, pues hay toda una serie de retos que tienen que ver con el análisis de la diversidad genética de poblaciones silvestres y manejadas, con el análisis de servicios de polinización y manejo de abejas y seguridad alimentaria de México, con el estado de interacciones biológicas y su relación con servicios ecosistémicos. También pensamos en la creación de este foro de comunicación entre investigadores, gestores y la sociedad, síntesis en general de datos ecológicos, genéticos y geográficos que tengan importancia tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada y bueno, el desarrollo de la aplicación realmente de esta información para la sociedad en general a través de planes de manejo y conservación. Y como les mencionaba, el laboratorio pues lo que pretende es entonces dar este servicio bioinformático y genómico. El otro asunto importante es que, bueno, hay ya varios proyectos de investigación que están en desarrollo. Algunos de estos proyectos están mencionados acá sobre declive de polinizadores en general. Esto tiene que ver con el colapso de polinizadores a nivel global y en México. La genética de conservación de árboles templados, evolución de estrategias reproductivas de plantas en islas y continentes, diversidad genómica microbiana, la genómica del pez blanco, la biodiversidad funcional del suelo, conservación de recursos forestales, ecología evolutiva de reptiles endémicos de México, ecología y evolución de hormigas, genómica funcional de interacciones planta-microorganismo, inmunología evolutiva, evolución de la elección de pareja, nematos entomopatógenos y monitoreo ecotecnológico. Entonces, como ustedes pueden ver, es una gama diversa de proyectos que la idea es entonces montar estos diferentes grupos y facilitar, digamos, la investigación en estos campos. Y bueno, finalmente, nada más quisiera dar algunos de los resultados que ha tenido el laboratorio. La consolidación de muchos de estos grupos, pues ya ha tenido una producción científica bastante alta. Llevamos más o menos unos dos años y medio. Hay 30 publicaciones en revistas indizadas, 7 tesis, 2 reportes técnicos, conferencias magistrales, participación en congresos, cursos, etcétera. También hay amplia difusión, digamos, de lo que cada uno de estos proyectos está realizando. Hay formación de recursos humanos, muchos estudiantes involucrados en el Laboratorio Nacional, trabajando en los diferentes proyectos, desde la licenciatura hasta el doctorado. Y bueno, en la vinculación, pues obviamente también hay un vínculo con muchos sectores, incluyendo el sector público, sobre todo en esto que está asociado al declive de polinizadores. Hemos tenido mucha interacción, sobre todo con la Cámara de Diputados y Zagarpa, en relación con este tipo de problemas. Entonces, más o menos, eso es un vistazo grande de lo que es el Laboratorio Nacional. Y justo esta actividad está ligada a lo que es el Laboratorio Nacional, a lo que queremos que continúe siendo y están cordialmente invitados a participar. Entonces, ahora creo que tenemos un breve receso y procederemos a la… Cinco minutos a la plática de ambos ayer. Gracias. Aplausos 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 Necesito poner el micrófono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I think we have a connection. Can you guys hear me? Gracias. Gracias. Can you hear us? Can you hear me? Yes. I can hear you. Can you hear me? Oh, good, good. We can hear you now, too. Okay, we can hear you. Excellent. So now just the video. Can you see me? No. Can you press the little camera at the bottom? It's the second button in the middle. There would be a microphone and then the camera. Yeah, so I could see myself and if I press the camera button, it goes away and then I put it back and now the camera should be on now. No, it doesn't come in the camera. Can you see my presentation? Yeah, we can see your presentation and we can hear you. Okay, that's two out of three. I think that's good. I know, I know. We're making progress here. At least, yeah. I already started for the... Should I try connecting again? Maybe the camera will work? Okay. Okay. Pero para ver... En la cámara de ahí no se ve. Esa es la bronca. Sí, es el problema de... Nada más que yo ya no la puedo controlar. Por eso, pero... ¿Se puede ver con Skype? No, no. No, no. No, no, no. Porque eso va a ver ancho de onda, ¿no? No, no. No, no, no. Hello? Hello? I can hear you, but we are trying to... We can hear you. We can see the presentation still, but we cannot see you. Okay. So, there's two options. One would be just to do it as is. And then the other option is to restart the system and try again. I think if you could hear me and you could see the presentation, then I think we should go ahead. I think so. Yes. Let's do it. Yes. Okay. Okay. So, when I move my slides, it moves on your screen, right? Okay. Let's try it. Okay. I'm changing my slides. I don't know. No. 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 Is it doing anything? Hello? Bien. Okay, I, can you hear me now? Can you hear me now, Paolo? Hello, can you hear me now? Hello? Maybe I need to speak Spanish. Hola! Okay, I think we might have lost connection. Hello, can you hear me? Hello, testing, one, two, three. Hello? No, no, no. Can you hear me? Yes, we can hear you. Can you hear us? Yes. Perfect. Okay, so we'll put the presentation. I'll give a brief introduction for you, Ambro. This is Mauricio. So, and then, and then, and then you can start. Okay. Yeah. So, your presentation is on right now. All right. All right. So, we will start. Good morning. Thank you. So, together. Lamentablemente, bueno, el doctor Sayed iba a venir, pero no pudo venir al simposio, pero accedió a dar su plática a través de videoconferencia. Entonces, esperemos que todo salga bien. El doctor Ambrose Sayed es profesor asociado de la Universidad de York y bueno, ha trabajado en aspectos que tienen que ver con el mapeo genotipo-fenotipo del comportamiento de abejas. Y ha desarrollado varias hipótesis que tienen que ver con la evolución del comportamiento y los recursos genómicos en abejas. El doctor Sayed cuenta con más de 50 publicaciones y más de 1.500 citas a sus trabajos y actualmente tiene un proyecto muy grande que evalúa estos aspectos en Apis, Melífera, en Canadá y bueno, está desarrollando investigación de punta en su campo de estudio. Entonces, para nosotros es un honor presentar al doctor Ambrose Sayed. Thank you, Ambrose, for accepting this invitation and for doing the presentation. It's all yours. Thank you. Thank you so much, Mauricio, and thank you for inviting me to give this talk. All right, we'll start. So, uh, uh, we'll, uh, if, if for some reason you can't, uh, hear me or, uh, or, uh, or see the presentation, you could just ask Paolo to, uh, to, uh, text me on Skype, because I have Skype right open. Okay, so, uh, 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 we are, uh, uh, biology lab at York University in Toronto, and let's see if this is going to work. Uh, we study, uh, the honeybee Apis mellifera. Uh, the honeybee is obviously highly eusocial. Uh, it lives in, uh, colonies that are, uh, that have, uh, often one queen and thousands of worker, uh, honeybees. So, the queen's job is to lay all of the eggs. This is what eggs look like. They look like tiny little rice grains. Uh, and when the eggs hatch, we have here, uh, what you will see is some larva. And, uh, these larvae are fed by worker bees. So, worker bees will actually, uh, stick their head in a cell and spit out brood food, uh, which the larvae consume. And the larvae get bigger over time. And eventually, the larvae will, uh, uh, spin a cocoon around themselves and will pupate into an adult. And there is, uh, three, uh, main types of adults in, in a honeybee colony. There is a queen and there is one queen. Uh, there is, uh, a few, uh, hundred, uh, male drones and thousands of worker honeybees. Uh, the queen bee, when, uh, uh, when a queen bee emerges, her first job is to mate. And she actually mates with many, many different males. So, 15 to 20 different males. Uh, this is important when we, uh, are going to start thinking about the genetics of honeybee colonies. Because there's actually a lot of genetic diversity in honeybee colonies. So, uh, what I'm showing here is kind of an example of, uh, 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 a locus, a gene, where there's two alleles. The queen has two alleles. She's going to mate with 15 to 20 different males. The males will have different alleles as well. And the results of that is the colony, which has thousands, a thousand of honeybee workers, are going to have an incredible amount of genetic diversity. They're going to have one or, uh, one of the mom's two alleles. And depending on who is their dad, they'll have a different allele, uh, at that locus. So, there, there is, uh, a honeybee colony contains an amazing amount of genetic diversity, which we need to think of when it comes to, uh, trying to associate genotype with phenotype. And so, uh, I'm going to focus a little bit on the workers. So, worker bees, uh, are kind of the, the stuff that makes honeybee colonies work. They, they're, uh, uh, they build the colony. So, worker bees will actually secrete the wax that will form the honeybee colony. Uh, nurse bees, young bees are responsible for feeding the brood. They're responsible for feeding the queen and other workers. And that's a very important job. Uh, worker honeybees defend the colony by, uh, guarding it and stinging intruders. And worker bees also provide for the colony by collecting pollen and nectar and water on propolis. Uh, so it's, it's, uh, it's really the thousand of workers that give us, uh, the, the colony traits that we're, uh, uh, that we're interested in, both in terms of, uh, ecology and evolution, but as well as, uh, in apiculture, uh, traits that are influencing honeybee health. Uh, we know a lot about the genetics of colony level traits at, at a very high level. We know that most colony level traits are heritable, uh, heritable means that a proportion of the differences, the differences in traits between colonies has a genetic component. Uh, things like social immunity, how well the colony defends itself from pathogens via social behavior, uh, up to 65% of the differences in colonies in social, uh, immunity is caused by genetics. Uh, the colony's innate immunity, the ability of individual beasts and colonies to resist infection, uh, also has a heritable component, uh, amount of honey, uh, and pollen the colony collects is, uh, 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 attributed to genetics. How aggressive the colony is, is, uh, also attributed to some part by genetics and, uh, how well colonies survive the winter. Obviously our winter in Canada is, uh, uh, is, uh, uh, is a lot more harsher than winters in, in, uh, in some places in Mexico and, uh, uh, and Southern America. But, uh, 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 in Canada, we, we care a lot about, uh, understanding the genetics of how bees survive the winter because it's, uh, an important trait for Canadian beekeepers. So, despite the fact that we know that a lot of, that there's a lot of genetics controlling colony level traits, we actually, uh, the community has not been able to find specific mutations in the P genome that influence, uh, colony traits. Uh, so far, uh, most of the work that was done on bee genetics utilized, uh, kind of QTL approaches. So the basics of, uh, of these studies is you cross, uh, bees that have different phenotypes, and you get a hybrid bee and you back cross her, uh, to some of the parental lines and you measure, uh, the traits of interest in a few hundred workers and you genotype these workers at a few hundred, uh, SNPs or microsatellite loci. And then you end up with these QTL graphs, which, which tell you that, okay, so this is an example of QTL that affects, uh, 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 the reproduction of varroa mites. And, uh, the example here is chromosome seven has, uh, uh, a mutation that affects this, uh, 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 this, uh, 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 immune trait. Uh, but we don't know exactly where the mutation resides because the area that is linked to that trait from the QTL studies has hundreds of genes. And it's very difficult to, uh, pinpoint the specific gene and say, okay, this is the gene that's responsible for, uh, reproduction, suppressing the reproduction of mites and so on. So we need to, to better understand bee genetics. We have to go beyond this QTL approach and, and use more high resolution, uh, techniques to, uh, fine scale map mutations that influence honey bee traits. So this is, uh, what our group at, uh, York university is trying to do. We, we actually, we're, we're interested in bees, not just because they're, they're important in apiculture, uh, they're important for apiculture and, and, and our, uh, agro economy, but we're interested in, in bees as a model organism for understanding the genetics of social behaviors. So we do a lot of different types of experiments in the lab. And one of the things that I'm going to talk to you about today is, uh, is this, uh, arrow number one here, where we're trying to go from genes to behavior. And, uh, before I start, I'm going to show you just a picture of the people that do all the work. This is, uh, my lab. Uh, we have about 15 people, uh, uh, several postdocs, several grad students and several undergrads that work really hard and are very smart than most of the work that you're going to see today is work that was done by, uh, by my students here. All right. So, uh, we, uh, we started our kind of, uh, uh, our first experience in population genomics was, uh, a paper that we completed in 2014, where we sequenced the individual genomes of 40 honeybees from all over the world. And we use this dataset to understand levels of positive selection. So which genes in the bee genome were experiencing a positive selection, uh, were influencing fitness in bee populations. And, uh, we, uh, once we got experience with sequencing individual bee genomes, we decided that we should try to use individual genome sequencing, uh, population genomics to try to understand the genetics of complex, uh, colony-level traits. And our first, uh, our first attempt at this was a study that we're about to submit now. And it's, uh, essentially a population genomic study for social, uh, I mean, hygienic behavior. So what you're seeing, uh, uh, in the picture here is a whole bunch of, uh, workers that are, have uncapped, uh, uh, a cell that contains a drone pupa that is infected with a varroa mite. So this is a social behavior, uh, that allows bees to remove infected, uh, uh, pupae from the colony and that limits, uh, varroa mites and, and, uh, within a colony, as well as the pathogens that the, uh, the varroa mites, uh, vector. And so, uh, hygienic behavior is, uh, you could, uh, easily measure it by going up and taking, uh, a frame of, uh, brood and freeze, uh, freezing a section of that brood using liquid nitrogen. And you come back 24 hours later and you score the colony and hygienic colonies like the picture you see on your right here would clean a hundred percent of the dead area within 24 hours and unhygienic colonies like the colony, the picture that you see on the left here, uh, you can see there's still a lot of dead pupa, uh, that have not been removed. We know this trait is under, uh, some genetic control is heritable and beekeepers actually select for hygienic colonies in many parts of North America. Uh, so what we did for the study is we actually selected using artificial selection. We, uh, generated a population of bees that were highly hygienic and we kept a baseline population where we didn't do any selection, but, uh, we start, uh, so that baseline kind of acts as a control for our study and, uh, just over three years of selection, we were able to show that the hygienic bees, the, the bees that we selected for hygienic behavior had obviously higher hygienic, uh, behavior than our control colonies. So this shows that actually our artificial selection worked at improving that trait. And we use these two populations to try to ask questions about the genetic basis of hygienic behavior. Uh, so, uh, what we did is we took 60 hygienic colonies and 60 baseline colonies, and we sequenced their queen genomes. We didn't actually kill the queens. We took drones from each of the colonies and we use the grown genomes to reconstruct the, uh, the genome of their mom. But the idea here that we, is we have 60 queen genomes from hygienic colonies and 60 queen genomes from the baseline colonies. And we use this data set to do two things. One is we use population genetic tests, uh, of artificial selection to find areas of the bee genome that experienced artificial selection. And we did, uh, kind of a, a very small scale genome wide association studies. So I'll, I'll let you know what that means in a second. So, uh, artificial selection is expected to, uh, so we, we obviously applied artificial selection on these populations by selecting for hygienic behavior. And artificial selection is expected to reduce genetic diversity around the areas that are responsible for the trait that we are selecting for. So this is kind of a cartoon of what genetic diversity should be like in the baseline population relative to the selected line. And in the selected line, around those dots where we have mutations that influence hygienic behavior, we should see a reduction in genetic diversity only in the selected line. This differences is also going to result in genetic differences, uh, genetic differentiation between the baseline population and the selected population only at the loci, only at the genes that are causing hygienic behavior. So that these types of genome scans are, are provide a quick way to figure out where we applied artificial selection to cause, uh, 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 honeybee colonies to become more hygienic. Uh, another way we could do it is, uh, another way we could do associations between genotype and phenotype is using the typical, uh, GWAS genome-wide association mapping approach. And essentially for every mutation in our dataset, we could ask our genotypes at that locus, uh, associated with hygienic behavior. And in, in, uh, in gene one and gene three here, these are cartoons. Obviously they're the different genotypes at the locus are not predicting behavior, but if we find, uh, a pattern that looks like, uh, what we found in gene two here, where, uh, some genotypes have high hygiene and some genotypes have low hygiene. This indicates that, uh, we're at a locus that is causing hygienic behavior or is linked to hygienic behavior. So we did these two approaches and, and, uh, I'm just going to show you up some of our results. There's lots of results, but very briefly, this is a population genetic scan for artificial selection. Uh, this is a graph, uh, showing chromosome six in the honeybee genome. Uh, this gray area, the gray box here is actually a QTL region that was previously identified to have, uh, to influence hygienic behavior. Uh, the P values here indicate, uh, the, the significance of, uh, differences in allele frequencies between the hygienic and unhygienic line. And we're seeing some peaks where, where we're getting associations between hygienic behavior and, uh, and allele frequencies based on population genetic estimates of genetic diversity and differentiation. So, uh, using this method, we're able to identify mutations that are associated with hygienic behavior and our resolution for these studies are very, uh, high relative to QTL studies. Uh, we could also do GWAS, again, genome-wide association studies here. We're asking if, uh, genotypes of any one locus is, uh, correlated with behavior and we're able to pick up 10 mutations, uh, that explain 22% of the differences in hygienic behavior between colonies. Uh, some of them have really large effects. So we have a few mutations that have a very large effect on the trait, but most mutations have relatively small effects. Uh, so, uh, overall the mutations that we identified using this study appear to be involved in hygienic behavior in that they're essentially in, in the pathways, they're enriched in pathways that we know from previous studies are involved in, uh, in orchestrating hygienic behavior. So a lot of the SNPs that we're finding, the mutations that are associated with hygienic behavior are mutations in genes that influence response to stimulus, as well as, uh, neurodevelopment of worker bees, which are kind of the key traits that, uh, uh, the underlying hygienic behavior. So hygienic bees have to sense that there is dead bees and then they have to, uh, uh, process that information and, and, and result in a behavioral output, which involves workers uncapping the cell and removing the dead bee. Okay. The second, uh, the second, uh, uh, study that we did where we're, again, trying to use population genomics to study colony level crates, uh, 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 was with aggression in, in Africanized honey bees. Uh, this is, uh, uh, Samir Kadri. He is a PhD. Actually, he, he's not a student anymore. He's Dr. Samir Kadri. He graduated from Sao Paulo State University, uh, for his PhD work, he was really interested in genetics of aggression and Africanized, uh, bees in Brazil. And he went and sampled in Sao Paulo, about a hundred or a hundred and fifty colonies. Uh, and he measured their aggression using the ball assay. So previously Samir would go out and he would have a leather ball and he would swing it in front of the colony for a minute. And he would count how many times that ball was stung. And this is a histogram of this data. You could see that there was some on average, uh, and a Brazilian Africanized bee colony is going to sting you about 60 times per minute, which is a lot. Uh, some colonies were fairly gentle. They will only sting you about 30 times a minute. Uh, some colonies were really aggressive. They would sting you over 90 times a minute. And so we took this data, we sampled workers from these colonies and we decided to start sequencing these workers, uh, from the extremes. So we sequenced, uh, the most aggressive colonies and we sequenced the genomes of the least aggressive colonies. And then we compared the genomes of the aggressive colonies with the genomes of the, uh, the gentle colonies. And, uh, this is just a first pass of the analysis for, uh, for every mutation in these colonies. We could ask, are there big differences in allele frequency between the gentle bees and the aggressive bees? And, and one way to measure differences in allele frequencies is this parameter called FST. Uh, zero values means that there is no differences in allele frequencies, higher values, one, uh, FST one would indicate that one, the gentle population was fixed for one allele and aggressive population was fixed for a different allele. So using this approach, we could quickly identify mutations that show big differences in allele frequencies between the aggressive bees and the gentle bees. And these are the mutations that are most likely associated with, with aggression. Uh, some of these mutations are in genes that we know influence aggression. This is, uh, uh, an area I forgot what chromosome this is, but that gene is hexokinase two and hexokinase two was previously implicated in influencing aggression in honeybees. Um, it plays a role in, in, uh, shifting the brain, uh, 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 shifting the mitochondrial function of, of brains and it's active in nurse bees, sorry, in, in, uh, in guard bees and soldier bees. Okay. So, uh, these studies are, are kind of our first attempts to, to, uh, make relationships between the genome, uh, and colony phenotypes using population genomics. We essentially sequencing, we're sequencing populations of bees that were aggressive or gentle or that were hygienic or not hygienic. Uh, what we wanted to do next is to try to kind of apply the same methods used in human genetics to study the genetics of complex diseases in humans to bees. And, uh, we, uh, recently got funding from Genome Canada, uh, to do this honeybee, uh, biomics project. And, and the goal of this honeybee biomics project, which is, uh, involves a big team of researchers from across Canada. Uh, the goal is to, uh, 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 understand the genetics of, uh, 11, uh, colony level traits, uh, in honeybees using genome wide association mapping. So previously we started with a thousand honeybee colonies across Canada. Uh, these colonies were, uh, found in, uh, and not just in one single apiary, there were all over the country. And for every one of, uh, these, uh, colonies, we measured 11, uh, colony level traits, and I'll tell you about them in a second. And then we took bees from the colony, from each colony, and we sequenced their genome. We also extracted, uh, uh, their, uh, uh, brains, and we subjected the brains to, uh, full proteomic analysis using mass spec. And the idea is to kind of use all of the genomic data and the proteomic data and the colony data, the trait data, to make associations between the genome, the proteome, and colony level traits. Uh, so the traits that we studied, uh, include, uh, social immunity. So we measured hygienic behavior. We measured grooming. So how well bees groom mites off of other bees. Uh, we measured innate immunity, uh, using mass spec. So, uh, we actually took the abdomens of bees and subjected them to mass spectrometry to, uh, estimate the expression of antimicrobial proteins, as well as, uh, uh, as well as other proteins that are involved in, in, uh, innate immunity. Uh, we extracted their gut and, uh, assayed their gut microfauna. Uh, we measured their honey production. So how much honey each colony made. We measure how aggressive they are, whether they survived the winter or not. Uh, and we measured the proteome and, uh, the, the brain proteome and the proteome is actually not a genotype. It's a phenotype. And, and every one of our, uh, proteins represent a crate that we could then, uh, study using GWAS. And, uh, for every colony, we sampled, uh, 50 workers and we took a leg from every single worker and we put all the legs together and we crushed them up and we extracted the DNA from this pool of workers and we sent that for high seek sequencing. So every single colony, uh, had its genome sequence at about 160 times coverage. Uh, so, uh, when you, when you get this data, this is data from the high seek X, this is your fast Q file. And essentially you, you have these, uh, reads 125 base pair reads. Uh, but these files are really large because we covered, uh, 160 times, uh, uh, the size of the B genome, which is 230 million bases. So big, big files. The first step is to obviously align, uh, these reads against reference genome. Uh, but then when we, it comes to calling SNPs and, and, and finding mutations, uh, we have to remember that the colony genomes is, is not a diploid thing anymore. It's actually polyploid, right? Because the workers have this diverse, uh, uh, this, uh, immense genetic diversity. So we actually treated the data as, uh, as a polyploid. And instead of summarizing allele frequencies in terms of genotype frequency, so homozygous, heterozygous, or homozygous other allele, we actually worked with allele frequency. So what you're looking at is, is the snip file for a colony. So what you're looking at here is the different positions on, on scaffold 1.1. And the red box here is showing you the allele frequencies of these mutations of the reference allele. So that's, that's the data that we have for every colony. It's allele frequencies for every mutation in the bee genome. And these ranges from, you know, a hundred percent, the reference allele to like 69% or 13%. So it's quantitative data and not, uh, and not like categorical data. And so our, our data set, uh, so remember we have a thousand colonies, uh, we have, uh, 5 million, uh, SNPs in, in Canadian bees. So our, uh, the data set for analysis looks something like this. We have a table that's got 5 million rows representing, uh, every SNP in our dataset and a thousand columns that represent the allele frequencies for every SNP in our thousand colonies. Uh, this file is huge. It's about 16 terabytes. And then what we're doing with this data is we're using the allele frequencies, uh, for every colony to do GWAS. So we're, we're asking, uh, mutate, we're mutation by mutation. We're asking whether the allele frequencies, uh, in the colony is, uh, is correlated to the trait, uh, that we're interested in, whether it be social immunity, innate immunity, honey production, uh, et cetera, et cetera. We could also do, uh, the same type of association, uh, with protein markers. So we could take protein expression for a colony and correlated that with the traits. And then we could also correlate allele frequencies of SNPs with protein expression. So that gives us kind of three way comparison where we're able to say, okay, this mutation affects this protein, which then affects this colony level. So, uh, it's really early days in analysis, but we started doing the GWAS and, uh, I'll, I'll show you a couple of examples. Uh, this is the hygienic behavior in our thousand colonies, uh, uh, the, uh, in Canada. Uh, most of the colonies, uh, are, are pretty hygienic, but some colonies have really low hygiene and there's a considerable amount of variation between colonies, which is great for the sort of quantitative analysis. And this is what a typical Manhattan plot looks like. So you're looking at chromosome two and, uh, Y axis is the log minus log 10 of the P value. So the bigger, the minus log 10, that means the more significant association between, uh, 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 allele frequencies at that locus and differences in colony level behavior. And we're picking up a few hits, uh, where, you know, we're getting, uh, uh, low side, uh, very, very high resolution areas of the B genome that explain, uh, that predict hygienic behavior really well. Uh, this is, uh, aggression. Uh, this is, uh, the histogram of aggression, uh, measured using the sting assay. So again, it's the same assay where we have, uh, uh, a suede ball, a leather ball that swung in front of the colony, uh, for a minute. And we count the number of, uh, things. And unlike our, uh, unlike the Brazilian study where most colonies, uh, stung the, uh, the batch, uh, the, the leather ball, about 60 times in a minute, most of our colleagues in Canada actually did not sting the batch at all. Uh, so zero here, you see about six, uh, 575 colonies did not sting at all. So obviously our colonies are a lot more, uh, gentle than Africanized bees, but we still have a lot of colonies that did sting, uh, the assay and, uh, and some colonies stung the ball about 80 minutes, which is kind of similar to, uh, Africanized bees. And so when we use this, uh, when we divide the data as colonies that stung or colonies that did not sting, we're able to find a couple of major, uh, uh, loci in the bee genome, uh, and chromosome six that are influencing, uh, hygienic, sorry, aggression in, in our study. So again, it's still early days and we still have a lot of work to do and to validate this stuff. But so far we're, we're having, uh, considerable success with finding, uh, uh, areas of the genome that are associated with colony-level traits. Uh, we did this fun little, uh, uh, experiment where we took half of the data and we use half, so, uh, so we picked 500 colonies and we used that 500 colonies to essentially do the GWAS. And then we asked whether we could then using the, uh, the training data, whether we're able to predict, uh, the colony-level traits of the other half of our colonies. So we use half of our data to make the associations and then we test these associations with the other half of our data. And we're actually getting really high, uh, predictive ability. So the R squared of the model, uh, are usually pretty high. We, we could explain, uh, just using the gene genomic data, we could explain 35 to four, uh, about 50% of the differences between colonies, uh, just by, uh, knowing the genome. So I'll, I'll give you an example. Uh, this is, uh, uh, this is, uh, 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 results of a single colony where on, uh, we're at the left, uh, the left panel here, we have what the predicted, uh, phenotypes would be, uh, using the genomic data. And this is what the actual traits were. So using genetics, uh, a certain colony, we predicted that you would have an 81% chance of actually being from Ontario. And that colony was from Ontario. Uh, we predicted that this colony would produce 24 kilograms of honey, uh, during, uh, 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 during, uh, 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 like the honey harvest, the, sorry, the, uh, uh, nectar flow. And this colony, uh, produced 19 kilograms of honey. And then, uh, based on its genetics, this colony, from Ontario had a 17% chance of stinging, which is pretty low. And, uh, in fact, the colony did not sting. So, uh, again, early days, but we're, we're, we're able to kind of make, uh, pretty good predictions about how colonies are gonna behave, uh, based on genetic information. So, uh, in about four years, uh, when, when our project is complete, we essentially plan to develop some, uh, genetic, uh, tools like snip assays, uh, uh, that, uh, could be used in diagnostic centers where beekeepers would send bees to get genetically tested and get back a report of what, uh, the colonies, uh, will behave in terms of how hygienic they will be, how disease resistant they'll be, how well they are, uh, how much honey they will make and so on and so forth. And then this allows beekeepers to make, uh, uh, decisions about which colonies they're gonna, uh, bring from. Uh, we think this approach is also going to provide a ton of information about the genetics of colony level traits, uh, not just, you know, which genes and, uh, influence colony level traits, but how these genes evolved and, and, uh, how did we, uh, uh, how did all of these colony level traits evolve from, uh, uh, from the bees' solitary ancestor. Okay. Uh, I wanna thank you all for, uh, uh, for listening to me and, and thank, uh, the people that have, uh, been funding my research and, uh, I would be, uh, happy to take on questions at this point. Well, thank, thank you, Amro, uh, for such a great talk, uh, there's a lot of people here, so I will hand the microphone to people that want to ask questions. Preguntas? Hello, and, uh, thank you very much for a very nice, uh, very interesting talk. Um, this is very fascinating. Talvez te presentas. Ah, yes, yes, sorry. My name is Antonio Hernandez. I am, I'm working on, uh, uh, at UNAM also at a different campus, Leon campus, and, um, well, I, I wanted to ask you if you have done or will eventually make some comparisons between, uh, uh, bee traits, bee genes, and, uh, different species. Like, I was thinking of non-stinging bees, the melipons or, uh, another social wasps or something like that. Yeah, so, uh, uh, thank you, Antonio. That was, that was a good question. Uh, the question was, are, are we, are we going to compare our results about, uh, the genetics of colony level traits in, in, uh, in bees with, uh, with other insects? And, uh, we're, we're definitely, uh, really interested in that. So, uh, I'll give you an example, uh, for a lot of the mutations that we're finding, uh, uh, that are influencing hygienic behavior, which is a component of social immunity, uh, in honeybees are actually conserved in, in other insects, in solitary insects. So you could find them in Drosophila, you could find them in, in, uh, in solitary bees. Uh, so we're, we're, we're really interested, uh, in, uh, in understanding how these, uh, like social traits evolved in, in the honeybee and, and whether, whether colony level traits are the results of kind of new genes that have, uh, that are specifically found in, in bees or, or social bees, or whether they're, uh, conserved genes that are found in, in solitary insects. And so obviously the answer might depend on the trait that we're looking for. Uh, but in the case of social, uh, immunity, hygienic behavior, a lot of the genes that we're finding are actually, uh, important, uh, learning and memory genes and Drosophila and, and, and neurodevelopment genes and so on. Uh, so we, we, we are definitely really interested in, 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 in comparing, uh, once we have a set of genes, uh, associated with a trait and, in asking whether these genes are important for analogous traits in, in solitary insects, uh, as well as in other, uh, sites. Okay. Thank you very much. My pleasure. I won't say, tiger. Thank you. There's one more question here. Hello. Hello. My name is Taggart. Um, I hate hearing my own voice, but, uh, I'm, I'm, I'm a student here at, uh, at UNAM. And so your presentation is very interesting. It sounds like you've come a, a long way in understanding how genes, uh, 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 what, what genes, uh, result in colony level traits. But I, I'm wondering how far are you from linking these colony level traits to survival, reproductive success, and fecundity in natural populations? Does it say how far are you from understanding how these traits influence, uh, the fitness in, that make any sense? Yeah. Yeah, it, it, it does. Thanks for the question. So, uh, how, uh, uh, it, what I saw, I'll rephrase your question. Our, 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 how, how close are we to essentially applying, uh, uh, applying this knowledge to, uh, to honeybee populations or, or natural and like native bee populations? Uh, uh, is it, is it, uh, 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 okay, I'll, I'll start. Yeah, go ahead. Well, both, I guess, but something interesting to me would be, so you have this big, huge population of bees in a certain area. Uh, how would you build a link? How, it'd be interesting for me to know, I, I'd be interested to know what colony traits results in a colony having more, a higher fitness? Yeah. Okay. Uh, so, uh, that, that's a great question. And, and, uh, uh, we're, uh, we're interested in this in terms of, uh, uh, having, providing tools for beekeepers, uh, to breed, uh, uh, breed resistant colonies or colonies that are resistant to disease and so on. So what, uh, what, what the beekeepers is, is interested in might not be the best barometer of, uh, of like natural, uh, uh, of like the fitness of a colony if left alone to, uh, without being managed and so on. Uh, but we, we are, we did pick traits that beekeepers, uh, 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 value and, and would like to select on. Uh, and we, uh, we, we, there is some research obviously showing that if, if you could breed bees that are genetically resistant to diseases, then that would result in, in, uh, that would result in stronger colonies, uh, colonies that, uh, essentially make more honey and are more likely to survive, uh, for, for, uh, multiple generations. Uh, so, so we do think that, uh, we do think that, uh, these tools, uh, if applied by beekeepers, uh, can result in improving the overall health and fitness of managed honeybee colonies. But obviously I, I don't think that results will, will, uh, be very easy to translate to, uh, native bees, most of which are, uh, are solitary, uh, uh, and even things like bumblebees, they're, they're, they're not, uh, they're, they're not as, uh, as, uh, as, uh, social as honeybees are. Uh, so, uh, so I, so I, I think the results will be, uh, helpful for, uh, for, uh, breeding, uh, high quality bees for apiculture, but may not, uh, uh, but are not going to be useful for improving the health of, uh, native pollinators. Uh, thank you. My pleasure. Hey, um, I, I have a brief announcement, uh, Amro. It's this part, uh, see, we are, uh, present, showing this, your presentation and the whole symposium at, uh, uh, about, oh, 10 other locations through the web. Okay. And so there are people from other countries, um, and, uh, so I'm, I'm just going to make an announcement that they can ask questions through WhatsApp. Sure. Este, este es un anuncio para todos los que están viendo el, el seminario, el simposio, y pueden hacer preguntas a través de WhatsApp al número 443. Bueno, el número es México, ¿no? Entonces, cinco, dos, cuatro, cuatro, tres, uno, nueve, ocho, treinta, treinta y tres. Sí, repito, cinco, dos, cuatro, cuatro, tres, uno, nueve, ocho, treinta, treinta y tres. Okay. Preguntas. More, more questions here. Hello, it's, uh, it's Antonio again. I just, uh, I, I, I'm just wondering, I'm, I'm not a bee person. I actually hate bees, I have to say. Uh, would you, would you say that bees are domestic? And if so, could you, could you see these aggression genes as domestication genes that have, I mean, these, these levels of aggression have been, uh, shaped by, by domestication or, or by management? Uh, so yeah, the, uh, hi Antonio. Uh, the question was, uh, are bees domesticated and is, uh, some of the traits, uh, uh, that we're interested in have been shaped by, uh, by the process of domestication. Uh, so that, that's, that's a great question. And, 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 uh, 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 and I don't think that, I don't think we, we have like a, a really firm answer on this. So obviously, uh, the honeybee, Apis mellifera is highly managed. Uh, but it's, it's, it's still, uh, in many respects, kind of a, a wild animal, right? So that, uh, mating happens, uh, often, uh, well, not often, but, uh, the queen bait, queen bees mate, uh, on the wing outside of the colony with, uh, with, uh, 15 to 10 to 20 different males. So although beekeepers can keep bees in colonies, uh, and they could exert some kind of low level of artificial selection on, on the colonies. Uh, I wouldn't say that the honeybees are domesticated in the same way that cows or, uh, or, uh, pigs or chickens are domesticated. Uh, so they're, they, they, they still, they're still able to kind of, uh, uh, you know, most bee, most bees, uh, 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 most beekeepers let their colonies naturally mate, let their queens naturally mate and, and do not, uh, exert a big influence on, uh, uh, on, on their mating. So, uh, the, the artificial selection pressures are small. Uh, uh, we know that things like aggression, uh, if actually the most beekeepers do, uh, if there's one trait that beekeepers consistently select against is aggression. Uh, so a lot of, uh, European, uh, uh, managed bees, uh, Australian managed bees and, and, uh, uh, managed bees in, in the Northern US and in Canada, uh, they tend to have very low aggression. Uh, Africanized bees have particularly high aggression, uh, because of, uh, uh, it, the bees resulted from a hybridization event between two, uh, 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 honeybee subspecies that, uh, that typically exhibit high aggression, uh, the German honeybee, Apis mellifera mellifera, and, uh, a South African, uh, honeybee, Apis mellifera scutulata. Uh, so that's the reason why Africanized bees have high aggression, not because beekeepers selected them to be highly aggressive, but because, uh, they resulted from a hybridization event between probably two of the most aggressive, uh, honeybee subspecies, uh, in the world. Uh, but don't hate bees. They're very important. Uh, well, so I, I have, uh, a couple of questions, Amro. Um, yeah, as you, as you know, we are, uh, working, um, on the, you know, aggressiveness, but also on the, uh, resources that this, that the bees are using in Mexico and Mexico, the, the, um, 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 well, one of the things, and you probably were well aware of this is that honeybees, uh, are managed, but also there are large populations of, uh, probably Africanized bees in the wild. And, um, and so there's a lot of, uh, 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 you know, mating going on between the, the so-called managed ones and, uh, wild ones. Um, and I was wondering, you know, given that scenario, you're going to have, uh, a lot of variation in the, in the behavior. Um, and so the, I, I wonder if there's a trade-off in this, uh, uh, hygienic behavior with respect to the incidence of, uh, uh, of, uh, uh, diseases or parasites and also if there's, uh, 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 probably, uh, a relationship between these, uh, behaviors and the ability to obtain floral resources. Um, what, what do you think about this? I mean, I know it's a, it's a complex question, but, uh, yeah, that's a great question, Mauricio. So, uh, we're, we're, we're actually looking at that, uh, 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 at, uh, correlations between different traits and, and obviously, uh, if, if there is correlations between traits, then that limits the ability, uh, for beekeepers to, uh, selectively breed on a certain trait, right? If, if hygienic behavior, if there is a cost to being too hygienic, uh, so maybe like hygienic colonies are, uh, are not as good as collecting, uh, as collecting honey or, 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 or are possibly more aggressive, uh, then that, that kind of, that, that leads to what, uh, uh, that leads to some situations where, where we can't either select for really hygienic bees or, 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 or we have to kind of keep in mind that if we're going to select for one trait, it might come at the expense of another one. So right now we're, we're analyzing this and, and we could actually test for cases of pleiotropy where we have, uh, let's say a mutation that affects a hygienic behavior in a positive way, but honey production in a negative way. So we are kind of, uh, uh, once we do all of the analysis separately, we are going to be looking for, uh, for correlations between the traits and mutations that affects, uh, uh, multiple traits. Uh, right now we haven't, we haven't found any, uh, but, uh, uh, but it's not to say that they, they don't exist. I know, I know in some of the Africanized, uh, uh, B literature, there, there are some researchers that report, uh, a correlation between hygienic behavior and aggression, but others don't, uh, find that same correlation. So, uh, uh, it might, it might still exist if we don't find them in our population and, uh, in Canada. Oh, and, and I have a more technical question and maybe you can, uh, uh, elaborate a little more. Is this, uh, the, the, um, you're collecting, uh, several, um, workers, DNA from several workers and then, uh, treating that as a polyploid? Uh, and, you know, we are actually doing something similar, but can you elaborate a little more, uh, on, on the, uh, analysis, uh, on how you consider that, uh, as a polyploid? Yeah. So, uh, we, uh, we, uh, we experimented with, uh, with the different bioinformatic pipelines when we started the experiment. And, and obviously, uh, so there, there's a standard GATK where you could actually, uh, put in a ploidy number. Uh, so you could say diploid or haploid, or you could put, uh, like N is equal to 20 or 30. Uh, but at the end of the day, we, we, uh, we tried to, uh, uh, we, we used an algorithm called Lofreq, L-O-F-R-E-Q. And essentially, it just, it treats the colony as a pop, as a population sample, where, where, uh, there is, the diploidy is actually not known, uh, but still the algorithm will, uh, will, uh, look at the reads and, and, and count up alleles, and then determine, uh, based on the quality of the reads and the bases, whether, uh, if there is a polymorphism and whether that polymorphism, uh, uh, meets a third and, a certain, uh, quality threshold. So that's, that's why, that's the pipeline that we've been using. And, and, uh, we're, we, we will make, uh, the algorithms available. Obviously there, there are many kind of steps, uh, uh, in, in analysis. And, uh, and if, um, if you, uh, if you are not careful enough with filtering the low quality and, and, uh, bases, then you, obviously you overestimate genetic diversity. And then if you're too stringent, uh, you underestimate genetic diversity. So we went through a big process of, uh, of sequencing individual genomes and, 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 and validating some of the mutations we found in our poll genomes. So we will make this, uh, 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 we will, uh, I mean, eventually when we publish the genomes, we will make this, uh, pipeline available. Uh, but we, we use low freak, uh, as our step calling algorithm, and, and we're very comfortable with, uh, with, uh, with its error rates after we, uh, yeah, applied, uh, uh, the filtering criteria. Uh, we're, we're able to essentially find mutations, uh, accurately call mutations that, uh, have frequency as low as about, uh, five to, uh, seven percent within a colony. Obviously mutations that are really, really rare. Uh, you're, you're, you're not going to be able to accurately call them because it's difficult to know whether the mutation is rare or whether it's sequencing error, but above five percent were able to reliably call mutations that exist within, uh, within these, uh, pooled colony genomes. Okay, great. Yeah, we're, we're certainly gonna knock on your door to, to work on this with our data because, uh, as I have told you, we, we have similar data for many colonies in Mexico and I, I think it would be interesting to explore some of these, um, aspects in, in the Mexican populations. And, and going on those same lines, uh, do you, uh, are you also doing an analysis on the males? Because that, that would be also another interesting, you know, area to explore. Yeah, uh, we, we, we did collect drones, uh, a small number of drones. Uh, we use them mostly for validating, uh, some of, uh, uh, the snips we found, but also, uh, uh, drones are really helpful for, uh, for, uh, 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 finding areas of the B genome that are, that are, that should be excluded from the analysis. So we essentially use the drone as a negative control where, uh, any, uh, we, we put the drone through our bioinformatic pipeline and any areas of the genome where we find genetic diversity in the drones, uh, these are not real mutations because the drones are haploid. So, uh, uh, when we find mutations in drones and that indicates areas where the algorithm, either the alignment algorithm or the snake calling algorithm is having a difficult time with, with making, uh, uh, accurate calls. So we, we, we sequenced about, uh, I think maybe 20 drones and, and we use the data to essentially mask out areas of the B genome, uh, that are difficult to align or, or, uh, or, um, uh, mostly difficult to align or have, uh, repetitive areas that lead to, uh, 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 spurious, uh, mutations, uh, in, in, in drone files. Uh, it's the drones are also, you know, we debated a lot when we did this project about whether we should, uh, do drones and try to reconstruct the queen's genotype or whether to sequence the entire colony and get just, uh, get, uh, get the queen as well as all of her mates. And ultimately we decided that if we have, if we have 50 workers, then we'll have a really good picture of what the genetics of mom was, but also a decent picture of what the genetics that came from all of the different dads, the drones that, uh, the queen made it with. So we decided to go with, uh, uh, with workers, but, you know, depending on the question, uh, uh, drone sequencing could be very, very useful and very powerful. Um, I actually have one more. And, and this, and how do you actually, and I know this is complicated, but for epigenetic, uh, effects on, on the, uh, behavior. Yeah. So that, that, that's something that's kind of a, a black box with, uh, with our method. Uh, we, uh, uh, you know, we, you could, you could, uh, uh, yeah. So that our, our framework is, is good for, for finding mutations that act in an additive way where, where you have this allele and it increases the phenotype of a colony by, by some, uh, percentages of, of the mean. Uh, but obviously we have, we have, we have a very little power to detect, uh, mutations that act, uh, epistatically or, 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 uh, epigenetic mutations, uh, that, uh, you know, uh, uh, so epigenetic modifications to the genome that cause crates because such, uh, uh, modifications are not gonna, uh, are not gonna be reflected in our, uh, kind of static genomes that we get for every colony. So it's, it's, uh, it, it, uh, our data provides information on, on additive genetic, uh, mutations, but, uh, nothing else, unfortunately. Yeah. Yeah. I know it's, it's very hard. Um, I think we, we have a question from elsewhere. Okay. Yep. Hola. Uh, a question from Samuel Boff from the University of Grandes Dorados in Brazil. And his question is, Amro, in the state where I, I am working, there's a lot of pesticides used. There's a lot, huge, huge soy and bean plantations. So do you know if stressors or, or precisely the pesticides affect immune genes in the same way that solitary, in solitary and social bees? And two, will it be possible to select bees resistant to pesticides? Uh, congratulations guys for this event. This is awesome to be part of here in Brazil. Okay. Uh, well, thank you Samuel. That's the, those are two great questions. So the first question is, uh, uh, is there a relationship between pesticides and, and immunity, uh, uh, innate immunity? And so that, that, uh, I don't know what the pesticides that are, uh, uh, that are found. Uh, you said it's the dimension that it's around soy crops, I think. Okay. So I'm going to assume it's soy. Uh, so, uh, I, I don't really know much about, uh, what's, uh, uh, what pesticides go into soy in Brazil. I know in, uh, in Canada, uh, soy is grown from, uh, neonicotinoid treated seed. And there is some links, uh, between, uh, some classes of pesticides, neonicotinoids and immune function and honeybees. So, uh, uh, there's been, uh, a study, the Presco et al, I think in 2014 and proceedings of the National Academy of Sciences showed that small amounts of, uh, imidicloprid, uh, I, I believe that, uh, that was a pesticide could cause, uh, an immune suppression, uh, uh, for, uh, uh, it essentially acts as a negative regulator of the, uh, of the gene that activates the immune system. So it, it suppresses the immune system. So, uh, this class of pesticide, neonicotinoid suppresses the immune system. And, uh, uh, there was two papers published within the past, uh, two years that showed that, uh, exposure to neonicotinoids also, uh, causes a suppression of the social immune system. Uh, so Dr. Marla Spivak from the University of Minnesota, uh, showed a paper, uh, in a paper showed that, uh, a hygienic behavior in bees actually declines as a function of for exposure to neonicotinoids. And, uh, and my student, uh, published a paper in science last June, I think also showing a similar results that exposure to neonicotinoids that does reduce, uh, the social media colonies. So we do think that, uh, neonicotinoids at least can interfere with the honeybee's immune system, uh, which is not a good thing. Uh, the second part of your question is, uh, can we breed bees that are resistant to, uh, uh, to pesticides? Uh, I, I would argue that that's not, uh, a good solution to the pesticide problems, uh, because, uh, obviously with any, any breeding work that, uh, so if, if there is genetics, uh, if, uh, her, if there is, if pesticides, uh, if resistant to pesticides is heritable and we could select bees to become more resistant to pesticides, then that selection is only going to, uh, uh, that, that selection could only be applied to managed bees, honeybees, and in some cases, maybe bumblebees. Uh, but most bees are, are native and are unmanaged. So you could imagine if, if we could select honeybees and bumblebees to tolerate pesticides, that means that people are still going to use high levels of pesticides, then, then they will still endanger most of the native pollinators living in Brazil and in Canada and throughout the world. So I, I don't think, uh, breeding, uh, honeybees and bumblebees to resist pesticides is actually, uh, a good, uh, a good solution to the pesticide problem. I think a better solution would be, uh, to, uh, to, uh, try to minimize the use of pesticides through integrated pest management and, 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 and try to kind of, uh, uh, use pesticides that are not going to contaminate the environment for long periods of time, uh, 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 and can affect pollinators for long periods of time. Uh, that, that's a good question. Thank you. Well, there's, there's no more questions, Amro. It was great having you, uh, uh, we really appreciate your time and we still have, uh, an invitation pending to, for you to come to Mexico. So we are looking forward to that. Uh, and, uh, and also we, we still have to talk about the students going to your lab. So, uh, again, thank you very much for, for your time. We really appreciate it. My pleasure. Thank you much. Uh, thank you very much. Thank you very much. And, uh, uh, gracias para todos. Bueno, este, que tenemos un, debe receso, pero no estoy seguro. Sí. Sí, ahí está. El café. Los de Botánica se quedan aquí, no van para ninguna parte, no tienen libre realmente. ¿Eh? Es decir, no se van los de Botánica. Pueden tomar café, pero no se van. Y los estoy viendo, ah. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? Gracias. La ADH. Sí, eso está como en proceso, cómo se hace, pero qué es lo que tienes tú. Sí, sí, podríamos platicar, qué haces tú con la papa. Bueno, eso serían marcadores que se pongan en el proceso. Pueden trabajar con esto de cáncer, pero la idea sería un plan… Recomendable, altamente recomendable. ¿Puedo platicar y ver qué cosa? Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar con nuestro siguiente invitado, es el doctor Antonio González. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó su tesis titulada Estructura Genética de Cinco Especies de Insectos Asociados a Variedades Cultivadas y Silvestres de Frijol de Faseolus, el género Faseolus. Obtuvo el grado de doctor con el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM también en el 2004. Su tesis fue de estructura genética de una zona de hibridación en encinos. Realizó dos estancias postdoctorales, una en Francia y otra en Estados Unidos. Actualmente es investigador titular B en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 54 artículos en revistas internacionales indizadas, 3 capítulos de libro y 12 en revistas nacionales. Ha dirigido 5 tesis de doctorado, 11 de maestría y 27 de licenciatura. Sus áreas de investigación son la ecología molecular, ecología funcional y la conservación biológica. Y ahora nos hablará del trabajo que está haciendo recientemente con sus estudiantes, que ha regresado al camino del bien en los estudios con insectos. Muchísimas gracias. Antes les voy a dar un anuncio para los que están conectados por videoconferencias. Les voy a dar nuevamente el número por si tienen preguntas. Es 52-1443-198-3033. Toño, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Jorge, por la invitación. También quiero agradecer a Mauricio y a Milán por la invitación a participar en este simposio tan interesante. No sé por qué ya no se ve la presentación. Ya se ve. Entonces, bueno, como lo decía Jorge, yo he realizado algunos trabajos en insectos desde mi tesis de licenciatura y pues digamos el tema de la plática de hoy es de las especies crípticas, que es algo que aparentemente me ha perseguido desde que estudié biología. Entonces, las especies crípticas son básicamente linajes evolutivos diferentes que tienen un mismo nombre. En otras palabras, taxonómicamente son una especie, pero en realidad al interior de esa especie hay varias que están completamente aisladas reproductivamente, pero que no se pueden distinguir morfológicamente o que son muy difíciles de distinguir morfológicamente. Y las especies crípticas se han reportado para realmente todos los organismos animales y también en plantas, pero son más comunes en animales. Por ejemplo, en peces, en salamandras, en arácnidos, en mariposas y en divélulas, hay muchos ejemplos de especies crípticas. Ahora, detrás de esta definición relativamente simple de lo que son las especies crípticas, pues hay una serie de interrogantes muy importantes. La primera es qué tan frecuentes son las especies crípticas. En otras palabras, ¿es un fenómeno raro en la naturaleza o es un fenómeno muy común en la naturaleza? Realmente no lo sabemos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que estarían determinando la especiación críptica? Es decir, ¿por qué ocurre especiación en ausencia de divergencia morfológica? ¿A qué se debe y qué mecanismos intervienen en este proceso? La tercera interrogante es, ¿cómo podemos explicar la similitud morfológica de las especies crípticas a pesar de que están aisladas reproductivamente? Y finalmente, ¿qué tan divergentes son estas especies crípticas a nivel genómico? ¿Y qué genes o regiones genómicas son las más diferenciadas? Estas son algunas de las preguntas que podemos plantear en torno a las especies crípticas. Entonces, la primera parte de la charla efectivamente la titulé Las especies crípticas y yo, porque como les decía, a lo largo de mi carrera he realizado básicamente tres estudios que tienen que ver con insectos y en los tres han aparecido las especies crípticas. Entonces, el primero de estos estudios tiene que ver con mi tesis de licenciatura que se centró en dos especies de brúquidos, que son estos, que son gorgojos asociados a los frijoles. Que son coleópteros y de dos géneros diferentes, del género acantocélides y del género sabrotes. El siguiente tiene que ver con la tesis doctoral de Salomón Sanabria, en la que me tocó a mí colaborar, que se centró sobre el género Esfenarium, que son chapulines de Milpa, que son uno de los grupos de chapulines más diversos de Mesoamérica. Y finalmente, el tercer caso tiene que ver con libélulas del género Eterina, que está realizando en este momento la estudiante que está en mi laboratorio, Yesenia Vega, que también está ahí sentadita. Entonces, brevemente voy a platicar un poco acerca de estos tres estudios, de qué manera hemos detectado la presencia de especies crípticas y qué implicaciones ha tenido. Entonces, en el primer caso, que es la tesis de licenciatura que hice hace más o menos 20 años, que se centró, les digo, en dos géneros de gorgojos del frijol, acantocélides y sabrotes, pues que son plagas muy importantes del frijol. Son insectos que lo que hacen es ovipositar sobre las semillas de frijol, ya sea cuando están en vaina, es decir, cuando los frijoles todavía no han sido cosechados, o en almacén, entonces ovipositan, la larva penetra la testa de la semilla, la larva se alimenta de los cotiledones y eventualmente emerge como un adulto y deja estos huecos aquí. Entonces, el famoso frijol con gorgojo que dice López Obrador que le dan a la gente. Entonces, estos son los dos géneros principales de plagas del frijol. Entonces, son básicamente sabrotes subfaciatus, es la especie más importante, y acantocélides obtectus. Y la idea del proyecto que yo empecé en mi tesis de licenciatura, pues era básicamente ver si hay especialización al uso de distintos recursos en estos depredadores de semillas. En otras palabras, si están especializados a usar distintas variedades y especies de frijol y también si hay diferencias entre los que utilizan frijoles silvestres versus los que utilizan frijoles cultivados. Y para esto nosotros esperábamos encontrar diferenciación genética entre las poblaciones asociadas a distintos tipos de frijol. Y para hacerlo, pues usamos la fabulosa cantidad de seis loci de isoenzimas. Acuérdense, esto es hace 20 años. Que era un marcador molecular que todavía se utilizaba mucho en aquella época. Entonces, después de colectar cientos de bichos de distintos lugares asociados a distintos tipos de frijol, estos fueron los resultados básicamente. Tanto para acantocélides como para sabrotes. Observamos dos conjuntos, estos son poblaciones. Esto es un dendrograma UPGMA basado en distancias genéticas de NEI entre las poblaciones y lo que podemos ver son dos conjuntos de poblaciones que entre ellas tienen, digamos, relaciones más o menos cercanas genéticamente, pero entre los dos conjuntos hay una relación muy, muy distante y profunda. Esto tanto en acantocélides como en sabrotes. En los dos géneros observamos el mismo fenómeno. Entonces, pues yo después sabía esto y dije, bueno, aquí evidentemente hay más de una especie. Entonces, corrí con el resto de los colaboradores del proyecto que estaban haciendo, además, la parte ecológica, es decir, midiendo la preferencia de los insectos hacia los frijoles y les dije, esperen, esperen, tenemos más de una especie, no es nada más una, son varias. Entonces, fuimos con un especialista en taxonomía de insectos y nos dijo, efectivamente, ustedes tienen dos especies, una es acantocélides obtectus, como ustedes creen, pero además tienen otra que es prácticamente igual y muy difícil de distinguir, que se llama acantocélides obelatus. Y en el caso de sabrotes sucedió lo mismo, me dijeron, bueno, ustedes tienen sabrotes subfasiatus, que es lo que ustedes creen que tienen, y por el otro lado tienen una especie nueva que no ha sido previamente descrita. Entonces, después, algunos otros estudios que hicieron otras personas asociadas al grupo de Betty Benrey, pues, vieron con más profundidad este problema y, pues, básicamente lo que encontraron es que, efectivamente, acantocélides obtectus y acantocélides obelatus son dos linajes totalmente distintos. Esto es un análisis, esto es una filogenia de las dos especies de distintos individuos, hechas con 758 pares de bases del gen de la citocromo oxidasa 1 mitocondrial y, entonces, muestra la misma divergencia profunda, Bueno, bueno, Ok. Bueno, entonces, usando 758 pares de bases de la mitocondria, se encontró básicamente el mismo patrón, o sea, la subdivisión de las dos especies en dos linajes claramente diferenciados. Incluso hubo un lugar donde se encontraron ambas especies juntas, pero los individuos se asignan claramente a su propio grupo. Y datando la divergencia, se estimó un tiempo de divergencia de 22 millones de años. Entre ambas especies que son extremadamente parecidas y que en realidad morfológicamente solamente se pueden diferenciar por algunas características de las antenas, en particular el color del último segmento de la antena y por algunos rasgos de la genitalia de los machos. En el caso de sabrotes, pues lo que se hizo fue describir la especie nueva que se llamó sabrotes subfasiatus y que morfológicamente también solamente se puede distinguir con algunos rasgos de la genitalia de los machos y de las hembras nuevamente. Este es subfasiatus y este es silvestris. Entonces, pues sí difieren en algunos caracteres, como aquí en esta parte, pues digamos en las espinas que tienen, en las genitalias. Y en el caso de las hembras, pues también algunos rasgos de la genitalia femenina. Pero en realidad son muy, muy similares. Y viendo, estos son los datos de sabrotes. Entonces, es interesante observar que para uno de las enzimas lo que se observó fue un alelo, que es este, que distingue, bueno, un locus, cuyos alelos distinguen a una especie. Por ejemplo, todas estas poblaciones son subfasiatus y tienen este alelo, y estas poblaciones son silvestres y tienen otro alelo diferente. Entonces, el hecho de que tengan alelos distintos fijos, pues dice que no hay nada de flujo génico entre estas especies, que el aislamiento genético es total. Y además hicimos cruzas experimentales en el laboratorio, que resultaron aparentemente en la cópula, pero no hubo nada de oviposición. Entonces, pues la conclusión es que son especies crípticas. El segundo caso tiene que ver, como les decía, con los chapulines del género Esfenarium. Es el género más diverso e importante de chapulines neotropicales, como pueden ver aquí. Esta es nada más una muestra de algunos de los tipos morfológicos que hay dentro de este género. Y tienen una gran importancia económica también, porque son plagas de las milpas. Atacan sobre todo al maíz y al frijol. Una de esas especies, que es Esfenarium purpuracen, sobre todo. Pero además tienen una gran importancia cultural como alimento, particularmente en el sur de México. Entonces, ¿se acuerdan que Jorge decía que aquí los insectos hasta saben diferente? Entonces, este es uno de los ejemplos de uno de los insectos que más se consumen. Entonces, este trabajo lo hizo Salomón Sanabria. Y, pues básicamente consistió en hacer un análisis filogenético del género completo. El género estaba descrito como teniendo ocho especies diferentes. Y lo que él hizo básicamente es esta filogenia basada en todos estos marcadores, que fueron básicamente mil pares, más de mil pares de bases del acitocromo oxidasa. Uno, 486 pares de bases del acitocromo 2. 336 pares de bases del GEN-12S nuclear, 318 del GEN-Istona 3 nuclear y 311 pares de bases del ITS-2. Entonces, todos estos los combinó, no concatenándolos, sino haciendo un árbol de especies, como les decía Milán también al inicio. Y lo que vio fue este árbol, bien resuelto, en el cual se encontraron las ocho especies tradicionalmente descritas, pero además se encontraron otros ocho linajes distintos, claramente diferenciados, pero que no tenían nombre. Y que básicamente se habían clasificado como alguna de las otras especies. Entonces, en este caso, se encontraron ocho especies crípticas y, pues básicamente se duplicó el número de especies reportados para este género mediante este análisis. Y en este caso, pues también se puede datar la divergencia del grupo. Entonces, más o menos hace 7.5 millones de años inició la divergencia, aunque la mayoría de los grupos se separaron hace más o menos unos 3 millones de años. Y otra cosa interesante es que ver cuando uno pone en el mapa cada una de estas unidades taxonómicas o entidades, pues lo que puede ver es que la mayoría tienen una distribución geográfica diferente y que están separados por región biogeográfica o por altitud. Y solamente algunas pocas coexisten. Entonces, lo que se pensaba que eran especies, por ejemplo, muy generalistas ecológicamente, es decir, que podían ocupar un intervalo altitudinal alto, pues pasan a ser especies con una distribución mucho más restringida y mucho más especializadas en su nicho ecológico. Y el tercer ejemplo es el trabajo que está en curso ahorita de la tesis de maestría y ahora de doctorado de Yesenia Vega y tiene que ver con este género de libélula seterina que forma parte de la familia calopterígida. Entonces, esta familia tiene más o menos, digo, perdón, este género tiene más o menos 37 especies y la especie seterina americana se piensa que es una de las especies con mayor distribución geográfica, es decir, que se encuentra básicamente desde Canadá hasta Centroamérica. Y habita un gran número de tipos de vegetación que puede encontrarse en bosques secos, bosques templados, bosques tropicales y sobre todo, bueno, se encuentra a las orillas de cursos de agua, o sea, de arroyos básicamente. Y se ha reportado como un género que es variable en algunas de las características que tienen, como es esta mancha roja que los machos tienen en las alas y la forma del cerci. El cerci es el apéndice caudal, es esta estructura en forma de pinza que los machos tienen y que usan para sujetar a la hembra durante la cópula. Entonces, no sé si han visto que las libélulas macho agarran a la hembra así como del cuello y ya que la tienen bien amansada, pues copulan con ella. Y se ha considerado como un sistema modelo muy importante en estudios de conducta de insectos, precisamente porque tienen patrones de conducta complejos que tienen que ver con la cópula, pero también, por ejemplo, con la territorialidad de los machos. Entonces, en el trabajo de Yesenia, pues se intentó hacer en primera instancia un estudio filogeográfico a lo largo de toda el área de distribución de la especie. Entonces, se obtuvieron algunas muestras de Canadá y de Estados Unidos a través de donaciones de entusiastas de las libélulas. Otros datos se bajaron directamente del Jim Bank y en México y Guatemala se hizo la colecta directamente de individuos del campo. Entonces, básicamente, este trabajo se hizo con 600 pares de bases a través de la citocromoxida A1, con ADN nuclear, utilizando seis microsatélites y también usando otros 600 pares de bases de la región de los ITS, que también son genes nucleares. Y por el otro lado, también se hizo un análisis morfológico, tanto de machos como de hembras, pero sobre todo en el caso de los machos se hizo un análisis muy detallado del CERSI, de la estructura esta que les digo que sirve para sujetar, o sea, el apéndice caudal que sirve para sujetar a la hembra. Y esto se hizo mediante un análisis de morfometría geométrica, pues que básicamente consiste en definir una serie de puntos que se pueden reproducir en cada uno de los individuos y que después se someten a un análisis estadístico para ver cómo varía la forma, básicamente. Y bueno, se hicieron análisis estadísticos de todo esto. Ahora, los resultados. Primero, para la citocromoxida A1, pues básicamente lo que mostraron es un patrón bastante complejo en el cual se delimitaron dos, bueno, en realidad tres grupos principales, o sea, este grupo amarillo que se encontró en pocos individuos y que de hecho es muy divergente, o sea, no se conecta con el resto de la red. Y este grupo grande verde que se separa de este otro grupo que contiene este subgrupo rojo y azul, pues por varios pasos mutacionales. Estos estadísticos que ven aquí lo que nos dicen es que hay mucha diversidad genética, es decir, que tienen muchos haplotipos. Y este otro estadístico de aquí es el FI-ST, es el estadístico de diferenciación genética. ¿Se acuerdan que en la plática anterior les mencionaron también el FST? Y este valor de FST es muy, muy alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay extremadamente alta diferenciación genética entre las poblaciones de esta especie. Y si nos fijamos, podemos ver que hay un patrón geográfico más o menos claro, en el cual, pues el grupo rojo es el que se encuentra más al norte, después el grupo verde es el que se encuentra en medio, y extrañamente este grupo azul, que en la red se parece más al grupo rojo, pues se encuentra en la parte sur de la distribución. Eso es con respecto a las secuencias de la mitocondria. Con respecto a las secuencias de, perdón, a los microsatélites, lo que podemos observar, este es un análisis de asignación bayesiano en un programa que se llama Structure. Entonces, lo que hace ese programa es básicamente analizar el genotipo de cada individuo para agruparlos, para formar grupos genéticos. Y en este caso, cada una de estas líneas, negras, gruesas, lo que separa es una población, y aquí están las iniciales de las distintas poblaciones, y las barritas estas delgadas, no sé si las alcanzan a ver, indican cada uno de los individuos. Entonces, lo que dice este programa es que básicamente tenemos dos grupos genéticos principales, un grupo azul y un grupo verde. El grupo azul, pues tiene una distribución que está sobre todo en Canadá y en México, mientras que el grupo verde está más en México. Pero sin embargo, si se fijan, si lo comparan con esto, pues vemos que no es igual. Es básicamente lo que dicen los microsatélites, no es congruente con lo que dice la mitocondria. Y si le pedimos al programa que busque otro grupo genético más, lo que nos dice es esto. Si hay otro grupo genético más, y entonces podríamos tener un grupo rojo, un grupo azul fuerte y un grupo azul claro, donde el grupo rojo pues tiene esta distribución al norte. Después el grupo azul fuerte tiene esta distribución en México, pero más como hacia el oeste. y el grupo azul claro tiene esta distribución más como en la planicie costera del Golfo de México. Entonces, básicamente son tres grupos y nuevamente encontramos un grado de diferenciación genética muy, muy alto entre estos tres grupos. Nuevamente, el valor de FST, o de FST, punto 65, indica que son grupos muy distintos genéticamente hablando. Y para los datos del ITS, que bueno, ya fueron menos por cuestiones económicas, pues observamos un patrón bastante parecido al de los microsatélites, tres grupos, este rojo que se encuentra en el norte, este azul claro que sigue esta distribución como en el lado del Golfo de México y este grupo azul oscuro que parece más como del oeste. Y encontramos otra vez el mismo nivel muy alto de diferenciación genética entre los grupos. Y cuando vemos la morfología, vemos algo muy interesante. Esto es haciendo el análisis de todos estos puntos que describen la forma de los CERSIs. Y si se hace un análisis de componentes principales, lo que vemos es dos conjuntos, o sea, dos grupos morfológicos. Este de aquí, que básicamente tiene este lóbulo superior del CERSI, pues digamos, más corto y achatado. Y este grupo de acá, que tiene la forma del CERSI, del lóbulo superior, como más elongado. Entonces, son claramente diferentes y forman dos grupos discretos. Morfológicamente, en otras palabras, pues no hay, digamos, intergradación entre ambos. Ahora, si nosotros pintamos sobre estos grupos morfológicos el aplotipo que tienen los individuos o el grupo genético al que pertenecen, vemos esto. Entonces, estos son los dos grupos morfológicos y sobre eso pintamos si tienen para la mitocondria el grupo rojo, el grupo azul o el grupo verde. Entonces, para el caso de la mitocondria, vemos que el patrón no es congruente con el patrón morfológico. Pero en el caso de los microsatélites, vemos que sí. Es decir, los dos grupos morfológicos son totalmente congruentes con la asignación genética que hace Structure mediante los microsatélites. En otras palabras, los que tienen esta morfología pues pertenecen a un grupo genético y los que tienen esta otra morfología pues pertenecen a los otros dos grupos genéticos, el azul y el rojo. Y ahí se ve, ¿no? Entonces, aquí básicamente no hay congruencia entre la variación en la mitocondria y la variación morfológica, pero aquí sí hay congruencia. Y entonces, básicamente, pues podemos decir que hay, digamos, hay dos grupos genéticos principales que son congruentes con la divergencia morfológica principal, pero dentro de este otro grupo morfológico, digamos, donde estarían el subgrupo azul y el subgrupo rojo morfológicos, también hay ciertas diferencias genéticas, perdón, morfológicas. Entonces, lo que podemos decir, bueno, esto sería una entidad, esto sería otro otra entidad y dentro de esta entidad hay dos como subentidades que probablemente están en proceso de diferenciación genética. Ahora, aquí tenemos que preguntar a qué se puede deber esta incongruencia, por ejemplo, entre los datos de la mitocondria y los datos morfológicos y los datos nucleares. Entonces, estas son básicamente filogenias hechas con las secuencias por un lado del ITS y por el otro lado de la mitocondria de la citocromo oxidasa y pues bueno, lo que vemos es que los grupos pues no coinciden, pero aquí puede haber varias explicaciones, ¿no? Una, y es la más ampliamente utilizada, es que hay un sorteo incompleto de linajes, en otras palabras, que, pues que estas especies que ahora pensamos que son especies de libélulas están compartiendo variación ancestral que no ha terminado de diferenciarse completamente con el tiempo, ¿no? o la otra es que resulta ser una explicación de hecho más interesante y más llamativa, es que estos marcadores no necesariamente son neutrales, Entonces, acuérdense que citocromo oxidasa es una proteína muy importante de la respiración a nivel mitocondrial y pues uno pensaría que no va a ser neutra, sino que va a estar sujeta a selección natural, probablemente por variables ambientales como la temperatura, sería uno, ¿no? Entonces, recientemente se ha publicado evidencia de que hay patrones como este latitudinales en otras especies para la citocromo oxidasa y que eso se explica mejor por procesos de selección natural que por procesos de neutrales, ¿no? que tienen que ver con el flujo génico y la historia de las poblaciones. Entonces, pues faltaría demostrar esto, pero parecería esto una buena explicación para decir por qué la mitocondria no se porta como la morfología y los microsatélites del núcleo, ¿sí? Ok. Y finalmente, digamos, en lo que se está haciendo ahora con este proyecto es hacer un estudio en campo para evaluar si hay diferencias conductuales o ecológicas o inclusive morfológicas entre, digamos, esos dos grupos que se lograron distinguir y para eso se seleccionó esta población de aquí de Veracruz donde se encuentran los dos grupos genéticos principales que se lograron distinguir, digamos, se encuentran en Simpatria, es este río que se encuentra, pues digamos, aquí en la cuenca de, en la vertiente del Golfo de México y pues básicamente lo que hizo ahí Yesenia es ir durante un par de semanas a un resort ecológico muy agradable donde tenía que caminar como 20 metros para llegar al río y ahí pues marcar a una serie de individuos, ¿no? Observar su morfología, entonces a estas alturas ella ya es capaz de, les ve la colita a los machos y puede decir a qué grupo pertenecen porque si con una lupa se pueden ver las diferencias a nivel de estas estructuras y entonces marcar una serie de individuos de una especie, bueno, de un grupo morfológico y del otro y evaluar distintos aspectos de su comportamiento, ¿no? Entonces después de eso, después de las dos semanas en el resort, afortunadamente regresó con datos, entonces logró más o menos evaluar a 30 machos de lo que ella llamó el morfo A, que es el, no sé cuál, alguno de los dos, y el otro 15 machos del morfo B, ¿no? Y entonces una cosa muy interesante que ella observó es que una diferencia que hay entre ambos es el número promedio de días que cada morfo es capaz de mantener su territorio, entonces acuérdense estos son organismos que son territoriales, entonces el macho se establece en un territorio y lo defiende de otros machos durante un determinado tiempo y además lo que hace es tratar de copular con las hembras que van pasando por ahí. Entonces digamos que uno de los morfos mantiene su territorio pues digamos en promedio un día y medio mientras que el otro más de tres días, Es una diferencia interesante. Y luego otra cosa interesante es también que hay diferencias en el tiempo en que un morfo interactúa con el mismo morfo versus el otro morfo. Es decir, si yo soy del morfo A yo voy a pasar más tiempo peleando con individuos de mi mismo morfo que con los del otro morfo lo cual tiene bastante sentido porque quiere decir que se están reconociendo entre ellos y para qué me voy a pelear yo con otro de una especie que no es ni la mía. Es decir, lo que yo quiero es aparearme con hembras de mi especie. Entonces digamos cada morfo invierte más tiempo en pelear con individuos del mismo morfo que con individuos del otro morfo. Y además ya viendo más en detalle el tamaño tanto el tamaño total del cuerpo como el tamaño de las alas pues lo que se ve es que tanto las hembras como los perdón tanto los machos como estos son los machos. ¿No es cierto? Este es el tamaño total y este es el tamaño de las alas y este es el morfo A y este es el morfo B y entonces hay diferencias significativas en tamaño que son ligeras. Aquí se puede ver. Entonces pues no sorprende que se pensara que bueno era una sola especie en donde había individuos chiquitos y grandes pero en realidad resulta que una especie es más chiquita que la otra y lo mismo sucede con las alas. Ok y finalmente lo que hizo Yesenia es capturar algunos de los organismos en plena cópula para que vean el grado de crueldad o bueno no sé a lo mejor es una buena manera de morir. Entonces capturarlos en plena cópula y fijarlos para hacer un análisis genético tanto de la hembra como del macho en cópula y entonces lo que observó es que en el 100% de las cópulas que logró capturar pues digamos que cada uno de los grupos genéticos solo cópula con individuos de su mismo grupo genético en otras palabras nunca identificó cópulas entre individuos de un grupo genético con el otro. Entonces todo esto nos está diciendo en pocas palabras que bueno parece ser que hay suficiente evidencia como para pronunciar que hay especies crípticas en eterina americana entonces que hay es una especie pues que tiene este nombre que es la típica la que fue descrita originalmente pero que hay otra especie que sería una especie nueva que habría que describir ¿no? Aunque no sé si se acuerdan aparte de la evidencia que les mostraba indicaba que probablemente también hubiera otras subentidades dentro de por lo menos una de estas entidades con un proceso tal vez incipiente de divergencia pero entonces podemos preguntar cuántas especies y cuáles son los mecanismos asociados a estos procesos de especiación son las preguntas que en este momento se están tratando de resolver entonces conclusiones uno que sería de estos tres casos que les acabo de platicar ¿no? de las especies crípticas y yo entonces la primera es que las especies crípticas son fácilmente separables a nivel genético mediante prácticamente cualquier marcador molecular el más rupestre que quieran y son enzimas microsatélites citocromoxidas A1 en otras palabras no necesitamos genómica ups sorry para los organizadores y la otra es que deben ser muy abundantes puesto que en tres estudios salieron especies crípticas pues yo creo que son muy abundantes aunque van a decir bueno obviamente tres estudios no es nada en comparación de la gran diversidad de insectos que hay pero parece mucha coincidencia entonces para contestar esto pues vamos a la literatura y entonces es muy interesante fíjense porque lo que dice este artículo de revisión es que efectivamente así se ha incrementado las especies crípticas que se han descrito a partir del momento en que se empezó o en que se inventó el PCR digamos entonces vean con la invención del PCR ha aumentado exponencialmente el número de especies crípticas que se describen cada año entonces pues realmente no es un fenómeno raro es un fenómeno común y que además cada vez es más frecuente que se reporte ¿sí? y bueno hay gente que se ha hecho este tipo de análisis en el cual dice bueno pues vamos a graficar o vamos a tratar de entender cómo están distribuidas las especies crípticas en distintos linajes de animales ¿no? entonces han encontrado esta línea en la cual básicamente argumentan que hay una relación lineal entre el número de especies descritas es decir entre la diversidad del grupo con la proporción de especies crípticas ¿no? entonces básicamente los insectos que son el grupo que más especies tiene pues es también donde hay más especies crípticas ¿sí? pero entonces ellos argumentan que básicamente pues digamos es proporcional ¿no? el número de especies crípticas es proporcional al número de especies que cada grupo biológico tiene y entonces básicamente estaríamos hablando de una relación que es como de el 10% ¿no? entonces si le creemos a esta línea veremos más o menos que el 10% de las especies en cualquier grupo de organismos van a ser crípticas ¿sí? aunque a este trabajo se le han hecho críticas serias diciendo que pues está como en realidad no tomando en cuenta varios factores importantes y por ejemplo que estos puntos que están por afuera de la línea por arriba pues serían grupos donde realmente hay más especies crípticas de las que se espera en otras palabras todavía no está claro realmente cuántas especies crípticas hay es un problema que está en discusión y además si hay grupos de organismos que tienen más y además si hay regiones o tipos de ecosistemas donde son más abundantes que en otros ahora otra respuesta pero con datos tal vez un poco más sólidos los puede aportar este proyecto realmente impresionante de Daniel Jansen y sus colaboradores que se ha llevado a cabo en el área de conservación de Guanacaste en Costa Rica durante años bueno décadas ya ellos se han dedicado a analizar mediante la región del código de barras que es la región de la citocromo oxida A1 o sea una parte de la citocromo oxida A1 del ADN mitocondrial se han dedicado a estudiar todas las especies de lepidópteros que han encontrado en esta zona de bosque tropical seco y entonces más o menos han analizado ya 15 mil especies de lepidópteros y ya tienen datos de código de barras para todas esas y de acuerdo con ellos más o menos entre el 10 y el 20% de todos estos muestran señales de presencia de especies crípticas ahora una de las críticas que se pueden hacer a esto es decir bueno pues puede haber fallas o puede haber errores utilizando el código de barras es decir no necesariamente va a ser totalmente fiable utilizar los datos de la citocromo oxida A1 como único criterio para definir si hay especies crípticas o no y entonces pues digamos que para argumentar que si es válido o bueno que si dan datos más o menos confiables lo que hicieron este es un artículo que se acaba de publicar en agosto en el Proceedings of the National Academy of Sciences con este género Udranomia un género de mariposas de esa región donde básicamente encontraron que hay tres especies crípticas dentro de un solo nombre y entonces lo que hicieron fue básicamente hacer secuenciación masiva de nueva generación para el genoma nuclear que es esta parte y para el genoma mitocondrial que es esta otra parte para el genoma nuclear secuenciaron 15 millones de pares de bases y para el genoma mitocondrial pues secuenciaron 7 mil pares de bases que es más o menos la mitad de toda la mitocondria y entonces lo que se observa son básicamente tres linajes para la mitocondria y tres linajes para el núcleo bien diferenciados y totalmente congruentes entre sí en otras palabras esto nos estaría diciendo que utilizar los datos del código de barras pues sí puede ser un buen indicador de cuando hay especies crípticas ¿sí? bueno y entonces ahora sí podemos tratar de contestar las otras preguntas que habíamos planteado al principio como es qué mecanismos determinan la especiación críptica y cómo se explica su similitud morfológica ¿no? y entonces las hipótesis más frecuentemente utilizadas en la literatura es que las especies crípticas o la formación de especies crípticas están relacionadas con la divergencia en mecanismos no visuales de reconocimiento intraspecífico como pueden ser señales de tipo químico como ferormonas de tipo acústico como cantos o llamadas de tipo táctiles como en el caso de las libélulas este donde el apéndice caudal del macho sirve para sujetar a la hembra y si la hembra siente que como que el que la agarró no es de su especie entonces no le gusta o eléctricos incluso como en algunos peces ¿no? con los peces que son capaces de generar electricidad digamos todo este tipo de señales que intervienen en el reconocimiento de pareja y en el reconocimiento intraspecífico pueden divergir sin necesidad de que haya divergencia morfológica ¿no? en otras palabras si el reconocimiento entre los individuos es no visual pues entonces pues puede haber especiación sin necesidad de divergencia morfológica ¿sí? entonces esta es la explicación que viene pues en prácticamente todos los artículos que uno lee podría haber otros mecanismos que no han sido todavía lo suficientemente estudiados como es este de las bacterias del género Wolbachia entonces las Wolbachia son bacterias que viven adentro de las células de los insectos son digamos no se sabe si simbiontes o parásitos intracelulares de los insectos y una cosa muy interesante es que distintas cepas de Wolbachia pueden causar incompatibilidad reproductiva entre individuos de la misma especie de insecto ¿no? entonces digamos la infección por Wolbachia podría ser un factor importante en la formación de especies crípticas en insectos y yo creo que esto necesita estudiarse más detalladamente y otra cosa que normalmente se dice es que la selección estabilizadora sobre los rasgos morfológicos puede explicar su similitud a pesar del tiempo de divergencia que puede ser incluso 22 millones de años como en el caso de los acantos célides de los gorujos del frijol que les platicaba al principio entonces después de 22 millones de años morfológicamente dos especies siguen siendo prácticamente iguales ¿no? entonces es mucho tiempo como para pensar que no hay ningún mecanismo que mantiene estable la morfología entonces pudiera ser que la selección estabilizadora es decir la selección que favorece los mismos rasgos morfológicos ¿por qué? porque básicamente son especies que tienen ecologías y historias de vida similares pues favorezca que no cambien morfológicamente y luego la otra pregunta que es ¿qué tan divergentes son las especies crípticas a nivel genómico y qué genes o regiones son las más diferenciadas? pues es una pregunta que realmente es una frontera de la genómica en insectos como dice el título del simposio y aquí sí la genómica ahora sí es importante ¿no? y vean nuevamente en el caso este de Janssen de las mariposas Budranomia que secuenciaron 15 millones de pares de bases del genoma nuclear pues eso no sólo les sirvió para ser el arbolito que les mostré que hubiera sido como desperdicio de datos sino para identificar genes específicos que están altamente diferenciadas entre las distintas especies es decir pudieron preguntar ok sabemos que hay tres grupos o tres linajes pero qué cosas a nivel del ADN o qué genes o qué regiones están distinguiendo en mayor medida esas tres entidades y entonces pudieron ver que esas regiones pues son genes algunos de ellos que tienen que ver con procesos biológicos como por ejemplo la homeostasis es decir la respuesta a la temperatura asociada a los ritmos circadianos es decir a los ritmos diurnos de los organismos bueno aquí hay una región reguladora de la transcripción comportamiento circadiano nuevamente copula lo cual es muy interesante ritmo de eclosión etcétera entonces básicamente ese tipo de rasgos o ese tipo de genes asociados a este tipo de rasgos son los que están más diferenciados entre estas tres especies y aquí en realidad no hubo ningún gen que estuviera asociado a la morfología a ningún rasgo morfológico en otras palabras pues la genómica sí puede identificar cuál es la base molecular de la diferenciación entre las especies crípticas y esa es la frontera y bueno eso es lo que acá Yesenia Vega va a hacer algún día en su doctorado y bueno entonces como la segunda parte de las conclusiones serían que las especies crípticas forman un componente muy importante de la biodiversidad pero aún es necesario comprender su frecuencia y distribución taxonómica y geográfica o sea realmente no hay consenso de cuántas especies crípticas pueden existir ahora su existencia no sólo es una curiosidad biológica sino tiene implicaciones muy importantes en la teoría ecológica por ejemplo toda la gente que trabaja cosas que tienen que ver con la especialización hacia distintos recursos pues a lo mejor va a tener que revisar algunos de sus supuestos porque lo que se pensaba que a lo mejor era un insecto altamente generalista que podía comer muchas especies de plantas pues ahora resulta que son muchas especies de insectos altamente especialistas que sólo comen una especie de planta igualmente puede suceder para la relación parásitos pedero etcétera y también esto tiene obviamente implicaciones en la conservación biológica porque a lo mejor lo que se piensa es una especie ampliamente distribuida que no tiene problemas de conservación entonces a lo mejor ahora van a ser varias especies restringidas que sí tienen problemas de conservación y también en el manejo de plagas y vectores de enfermedades porque puede haber complejos de especies crípticas asociados a transmisión de enfermedades pero que unas especies sí transmiten la enfermedad y otras no como se ha reportado en algunos mosquitos y bueno la genómica ofrece grandes posibilidades para entender su evolución y sus procesos de divergencia y bueno con esto termino muchas gracias quisiera agradecer nuevamente aquí al trío fantástico los organizadores de este evento agradecer a la NACE por todo el apoyo presente pasado y esperemos futuro a estos proyectos bueno a las otras fuentes de financiamiento y bueno a los colaboradores que han participado en cada uno de estos distintos proyectos que mencionan muchas gracias ¿preguntas? hola gracias por tu plática yo tengo como un par de preguntas una es bueno como esa gráfica que mostraste del estudio sobre la definición bueno sobre la capacidad de nombrar especies crípticas a mí me parece que habla de la dificultad de nombrar las especies y algo que me parece que sería muy interesante incluir ahí o que no sé si podrías ahondar un poco más es cuestiones como por ejemplo si los linajes son cercanos o no porque podrías hablar si son linajes lejanos y presentan morfologías similares podría hablarse de no sé evolución paralela mientras que tal vez en linajes cercanos pues entonces podrían haber otros mecanismos que estuvieran manteniendo las morfologías similares incluso especiación por procesos tal vez no ecológicos entonces bueno pensando en eso quería preguntar que por ejemplo en el caso de los grillos que podría mantener el parecido morfológico a pesar de que están en distintos ambientes sí claro esa es una pregunta muy buena mira en el caso de los grillos digamos ese trabajo que mostré donde se identificaron esas especies crípticas no sólo incluyó la identificación sino también la descripción de todas esas especies y entonces ya fijándose en algunos pequeños detalles pues sí se pueden ver diferencias en la morfología pero son minúsculas entonces eso explica por qué no se habían o sea por qué habían recibido siempre el mismo nombre ahora ¿qué puede explicar la similitud morfológica? es una pregunta abierta la mayoría de la gente habla de un éstasis de una falta de cambio a lo largo del tiempo evolutivo pues pareciera la explicación más obvia pero pues no deja de ser una hipótesis entonces realmente habría que poner la prueba de alguna manera ya sea usando el método comparado probando no sé si hay diferencias o no en el nicho por ejemplo pues de manera que podamos ver o sea si a lo mejor hay conservadurismo de nicho a lo largo de la filogenia pues podemos pensar que sí que la similitud morfológica ha sido mantenida pues porque habitan el mismo nicho aunque en regiones geográficas distintas por ejemplo pero en realidad es una pregunta abierta o sea todavía no podemos contestarla hola gracias por la charla yo tengo una pregunta pero está entre pregunta y duda hablas de que bueno por el diseño en la parte de las libélulas por el diseño bueno bueno por el trabajo que está haciendo ahora tu estudiante donde ponéis a prueba estas interacciones entre los dos morfos y encontráis que solamente entre morfos del mismo tipo pues detectáis las cópulas ¿no? digo asumo que esta prueba la hacéis porque creéis que puede haber podría llegar a haber cópulas o podría llegar a haber mezcla entre ellas entonces mi pregunta es si creemos que podría haber mezcla entre especies crípticas qué diferencia habría entre una especie críptica o especiación incipiente claro si bueno la diferencia entre especie críptica y especiación incipiente pues si es básico tiene que ver con el tiempo entonces normalmente se considera que las especies crípticas tienen aislamiento genético completo y que por lo tanto su divergencia es más o menos antigua ¿no? versus a la especiación incipiente donde sería mucho más reciente y donde sí habría la posibilidad de flujo de genes o de hibridación todavía en este caso bueno pues como no teníamos todavía la certeza de que estuviéramos hablando realmente de especies crípticas pues se consideró que una evidencia contundente sería esa o saber si efectivamente en el campo existe la posibilidad o no de cruzas interespecíficas o intermorfos si así le vamos a llamar entonces para eso se hizo el trabajo una limitante muy grande que hemos tenido porque eso lo hemos querido también hacer de una manera más controlada digamos poniendo machos de un morfo con hembras del otro morfo en aislamiento digamos que no puedan elegir y ver si se presenta o no se presenta la copula entonces el problema es que a estas libélulas en particular no les gustan los encierros en donde hemos querido meterlas entonces ponemos el encierro se ponen las libélulas y lo que ellas quieren es irse y después de un rato se mueren porque les estresan básicamente entonces la única manera en la que hemos podido hasta ahora demostrar que no existe estos apareamientos interespecíficos es de esa manera capturando copulas que ya están ocurriendo ahora si bueno no lo señalé cuando les mostraba los datos de los microsatélites pero hay un par de individuos que si muestran evidencia de herencia mezclada solo son como bueno más de 100 individuos casi 200 pero de eso solamente un par muestran como evidencia de que son híbridos entonces si podría existir cierta posibilidad de hibridación aunque en una frecuencia muy muy baja y entonces habría que ver también en qué circunstancias ecológicas o por qué puede o no darse la hibridación ¿qué divergencia genética? ¿estimasteis divergencia entre los dos morfos? no sé en tiempos del calibrando o en porcentaje de diferencias para cualquier marcador sí ¿cómo cuánto era? no se acuerda creo que es como del 3% es que en otros trabajos por ejemplo supongo que sí conoces el trabajo de Adolfo Cordero con Calopteris bueno pues él está haciendo algo parecido poniendo prueba no con especies crípticas pero sí con especies cercanas y ellos sí fuerzan la cópula al menos en ese grupo sí se puede forzar sí de hecho lo hemos intentado sabemos que se puede incluso con Jorge Contreras hemos tratado de hacerlo bueno el encierro fue una opción otra opción digo aquí ya contando detalles otra opción fue poner a la hembra con un hilo pegada en un palito y acercarla al macho ¿no? y para ver si el macho la agarra o no la agarra pero la verdad tampoco funciona o sea la hembra se desmaya y ya no hace nada entonces hemos intentado varias cosas para inducir las cópulas pero pues no el sistema no se presta muchas gracias por la plática estuvo interesante Kinky también se puso en algunos momentos yo te quiero preguntar bueno un poquito esta polémica que lanzaste así de que la genómica no sirve para nada si tuvieras que apostar por ejemplo tus datos mitocondriales y tus datos nucleares dicen cosas diferentes eso por desgracia a veces pasa da muchos dolores de cabeza pero tú como que optaste por hacerle caso a la que más te gustaba la hipótesis que más te gustaba si tuvieras que meterle dinero una genómica un estudio genómico ¿qué te diría? ¿tú qué crees que te diría? bueno yo creo que diría que efectivamente digamos si vamos a secuenciar regiones del núcleo lo que yo espero encontrar es que nuevamente sean congruentes con los datos de los microsatélites y con la morfología y que la incongruencia con la mitocondria se explique por otro tipo de procesos como puede ser por ejemplo evolución reticulada o captura de puede ser evolución reticulada puede ser la captura de como de por hibridación pero ancestral o puede ser selección natural esto es lo que explicaría esa incongruencia entonces bueno una manera de resolverlo pues sería secuenciar toda la mitocondria como en el trabajo de Janssen y secuenciar mucho del genoma nuclear y pues ver a qué o sea a qué le hacemos caso ahora sí porque además sabemos que los genes que determinan la conducta la morfología la ecología etcétera en su mayor parte están en el núcleo aunque algunos sí están en la mitocondria entonces bueno ya permitiría hacer un montón de cosas de hecho sí es la idea o sea es lo que falta en el doctorado de Yesenia o sea hacer secuenciación por representación reducida o sea como tipo GVS o RAD pero sí buscar regiones genómicas altamente diferenciadas y además buscar si podemos encontrar no sé SNPs asociados por ejemplo a variables ambientales que de alguna manera nos digan bueno que los dos morfos o especies crípticas sí tienen cierta divergencia de nicho o no si tienen cierta diferenciación en los ambientes en los que están asociados gracias hola que tal gracias por la plática estuvo muy interesante yo más bien quiero dar una opinión desde el punto de vista de los taxónomos yo soy taxónomo me dedico a escribir especies desde el punto de vista taxonómico me parece que las especies crípticas no existen o sea uno llega a un punto en el que a la gran estal y esta la gran estal esta veja tal y esta veja es tal por más que se parezcan uno llega al punto de diferenciar cosas que parecen dos arroces entonces por un lado taxonómicamente hablando pues es digamos de alguna manera fácil con toda esta experiencia con este bagaje pero para alguien que comienza en taxonomía es muy importante la parte genómica que tú hiciste un poquito a un lado que al final regresaste con toda razón porque uno cuando está comenzando no tiene la experiencia a este nivel de varios papers encima y varios proyectos pues a uno no le cuesta prácticamente nada reconocer estas entidades como especies diferentes pero para comenzar yo creo que para la gente que está aquí joven es muy importante acercarse a la parte genómica filogenómica y de filogenética conjuntar porque a mí me parece que es importante no dejar o bueno no trabajar por un lado en seco digamos sino tratar de conjuntar todas estas áreas para dar una respuesta un poquito más acertada si no acertada a lo mejor más creíble una hipótesis más robusta entonces pues no sé cómo veas que las especies crípticas no existen desde el punto desde la lupa taxonómica claro este pues bueno digamos viéndolo de una manera así como práctica pues lo que sucede es que digamos alguien describe una especie le da un nombre y todo el mundo dice ah pues esta es fulanita de tal y de repente por alguna razón alguien le hace un estudio genético o si quieres morfológico pero más detallado y dice no es que en realidad son dos especies y entonces bueno una ya le deja el nombre y otra se tiene que describir o se revisa toda la nomenclatura pero efectivamente en la mayoría de los casos a partir de una primera evidencia un primer indicio de que hay especies crípticas uno busca las diferencias morfológicas y las encuentra entonces pues podría tratarse como de pues digamos de descripciones que a lo mejor fueron demasiado superficiales y que se le asignó un nombre pero ya en una revisión más meticulosa pues ya salen diferencias pero lo que sí es llamativo es que mantengan una morfología en la mayoría de los rasgos que es muy parecida a pesar de divergencias profundas eso es una pregunta ya más de tipo evolutivo y que otra cosa iba a decir algo más eso es mi opinión pero en el artículo este de Janssen el nuevecito que les platicaba de las mariposas estas ellos dicen que ni siquiera a nivel de la genitalia pudieron encontrar diferencias entonces que en realidad no hay ningún ninguna manera morfológica de distinguirlas consistentemente entonces a lo mejor si hay algunos casos a lo mejor tal vez raros en los que las diferencias morfológicas sí sean demasiado pequeñas pero yo creo que en la mayoría sí hay diferencias morfológicas no hay que buscarlas exacto seguro yo tengo una duda mencionaba que que uno de los posibles una de las posibles razones o mecanismos para la formación de el establecimiento de especies crípticas podría ser la infección con Wolbachia ¿has estudiado eso? pues estuve buscando ayer bueno en los días pasados artículos y la verdad es sorprendente que no hay muchos o sea si hay algunos trabajos no tan nuevos incluso en libros clásicos que tienen que ver con la especiación donde se toca el tema de cómo Wolbachia sí puede influenciar la especiación en los artrópodos pero me sorprendió que en la literatura más nueva y en particular en relación con las especies crípticas no se menciona entonces pues tal vez si es algo que faltaría analizar con mayor profundidad porque pareciera que digamos lo que están haciendo estas bacterias adentro de las células de los insectos pues sí tiene una influencia sobre sus patrones de evolución pero bueno tal vez hay que buscar más en la literatura o tratar de desarrollar un proyecto al respecto muchas gracias hola gracias por la plática y quería preguntarte un poco más sobre esa diferencia que hay entre los genes nucleares y los genes mitocondriales que tienes en el caso del epidopteros que es lo que estudió normalmente se encuentra que el epidopteros con rangos muy amplios empiezan a tener estas diferencias muy marcadas sobre todo los genes que se eligen nucleares pueden estar como mencionas relacionados con procesos de selección natural entonces quería preguntarte un poco más si nos puedes explicar sobre la historia de estas libérulas como son migratorias las poblaciones si se encuentran como mencionas que están en toda América bueno parte de Norteamérica y Centroamérica si hay más rasgos ecológicos o de estilo de vida que se sepan claro no son migratorias se pueden dispersar aunque no se sabe claramente qué distancias son capaces de dispersarse pero una diferencia muy importante entre las por ejemplo las poblaciones de México versus las de Estados Unidos y Canadá es la estacionalidad entonces las poblaciones que están pues más allá de cierta latitud donde la estacionalidad es muy fuerte y el invierno es muy frío pues lo que sucede es que pues durante una época del año no están entonces estarían las larvas pero no estarían los adultos entonces esa es una diferencia muy importante ecológica como cuánto tiempo pueden estar los adultos digamos afuera y también por eso sugeríamos esta hipótesis de la selección natural sobre actuando sobre la mitocondria porque en otros insectos se ha encontrado evidencia fuerte de que la citocromóxida aún no se estructura latitudinalmente en respuesta a gradientes ambientales porque determina o sea como es básicamente una proteína asociada a la respiración celular y por lo tanto a la energía entonces podría haber alelos dentro de esta proteína bueno morfos dentro de esta proteína o alelos en los genes que estuvieran asociados a distintas capacidades metabólicas asociadas a distintos climas entonces suponer de entrada que es un marcador neutro puede ser un error y no me acuerdo si mencionaste estadísticos concretos como de neutralidad si bueno no los puse no los puse digo si obviamente son las desde Tajima y las Cefes de Fus son negativas pero acuérdate nosotros las estábamos significativas y negativas entonces eso pero acuérdate que mucha gente ahora lo interpreta como evidencia de expansiones poblacionales lo usa más para un escenario de demografía histórica pero hay otros estadísticos no los hemos hecho de hecho un análisis que ahorita está en proceso es hacer la partición por las terceras posiciones de los codones que es así deberían ser neutras y ver si el patrón es distinto o no con respecto al gen total claro muy bien entonces son significativamente negativos sí las Tajimas y las Fus son significativamente negativos pero como la forma de las redes de haplotipos es de estrella o sea eso también podría estar confundida la señal de la selección con la señal demográfica histórica o expansión histórica también son unimodales las mismas también tienen evidencia de expansión ok muy bien si más o menos eso vivimos en las mariposas también que igual y la señal sí el problema es que esas pruebas de neutralidad pues podrían dar significativas no solo bajo selección natural sino bajo ciertos escenarios de demografía histórica por eso no pues por eso no son como evidencia contundente de selección y estructural no tienen idea o sea en esta subunidad han evaluado a niveles un cambio ver si los cambios por ejemplo cambian o no el aminoácido sería altamente pues significativo en términos de que tengan diferencias funcionales y donde están las mutaciones si tienen una mutación en aminoácidos gracias hay mucho tiempo bueno tenía una duda sobre la red de haplotipos que estaba un grupo geográficamente contenido dentro de otro pero se parecía más genéticamente al que estaba en el norte ¿no han intentado explicar esa variación? ha sido una pesadilla o sea ese patrón realmente sí pues digamos de inicio nos pues nos dejó perplejos por así decirlo y no hemos terminado de explicarlo completamente entonces la hipótesis que tenemos es o selección natural o sorteo incompleto de linaje digo y hay otra cosa que incluso no se destacó mucho pero había dos haplotipos por ahí no sé si se acuerdan amarillos separados de la red que nada más están en dos individuos en una sola población en cuatro ciénagas entonces tampoco entendemos qué onda con esos haplotipos como dijo sorteo incompleto sorteo incompleto de linaje si es cuando la variación ancestral no ha terminado de sortearse entre los descendientes gracias gracias Toño y la verdad me acuerdo que pero dado que tienen estas diferencias que parece que los machos están reconociendo y están peleando con con los de su especie críptica o morfo o cuando han analizado el color es en el rango del rojo porque será posible que ellos pudieran verse en ultravioleta ellos los odonatos tienen un rango de visión muy amplio nosotros con las conet americana también no veíamos diferencias en el rojo pero cuando analizamos el amarillo ahí se veían las diferencias no sé si digo es otra cosa que también está en proceso entonces ahora en las dos semanas en el resort este también se llevó el espectro este para medir la luz lo que parece que hubo un problemilla ahí que las curvas salieron medio raras entonces no han terminado de analizarse los datos pero de entrada pareciera que están iguales o sea que no hay diferencias significativas en el espectro que reflejan las manchas aunque podría cambiar cuando cuando sepamos si está bien hecho o no el análisis sí claro o sea podría ser nosotros los vemos rojos pero ellos bajo su visión son totalmente diferentes esa es la hipótesis o sea que la hembra es capaz de reconocer o sea como tú dices tiene todas estas encilas o sea todos estos órganos sensoriales en la estructura digamos que embona con el cerci del macho y que la hembra es capaz de distinguir si es del morfo adecuado o no lo es y si no es entonces no acepta copular eso es lo que pensamos que sucede o sea que es un reconocimiento mecánico sensorial pues yo creo que sí habría que ver si los machos falta ver también las diferencias potenciales que hay en la hembra o sea que es un es un análisis que también está pendiente a ver si hay diferencias en la coloración o en algún rasgo morfológico de la hembra aparte del tamaño que faltaría verlo con más detalle pero y también habría que ver si los machos no discriminan inicialmente entre la hembra que tratan de agarrar y si la hembra es la que elige o no acepta o no copular dependiendo de si el macho es de su mismo morfono o sea toda esa esa parte pues sí está como por hacerse me surgió una duda ahorita con lo que decía Jorge a nivel larvas habrá alguna diferencia ecológica no sé que unos vivan más arriba en la columna de agua otras más abajo que coman otras cosas no tenemos idea también nos lo hemos preguntado entonces digo también dentro de las muchas cosas que se nos ocurren es esa ir y agarrar larvas genotipar las larvas crecerlas en un acuario y ver si las calentamos o las enfriamos si responden igual digamos pues está por hacerse ¿no? sí ¿no? Hola cuando se habla de especies crípticas surge la duda de qué definición de especies se está tomando porque bueno bajo cierta definición sí son especies diferentes bajo otra ¿no? por ejemplo en las pruebas esas de cruzamiento si se hubieran cruzado los morfos ya no serían especies crípticas serían la misma entonces en estos trabajos ¿qué definición de especie es la que se está considerando? sí claro pues bueno es el mismo problema que siempre que uno habla de especie ¿no? la ventaja que tienen las especies crípticas por así decirlo es que por lo general son están aisladas reproductivamente y entonces en la mayoría de los casos el concepto biológico funciona ¿no? y además están aisladas genéticamente ¿no? entonces si vamos a usar un concepto genético también va a funcionar ¿no? el que no va a funcionar pues es cualquier concepto que tenga que ver simplemente con similitud morfológica pero ya sabemos que esos conceptos pues ya están muy abandonados incluso conceptos filogenéticos podrían funcionar porque en la mayoría de los casos son linajes evolutivamente independientes ¿no? entonces la mayoría de los conceptos de especie pueden funcionar con las con las especies crípticas la cosa es de que se están definiendo como crípticas porque no tienen diferencias morfológicas precisamente pero si tienen ecológicas y bueno sí porque digo el críptico significa que no han sido reconocidas ¿no? o que no hace que nadie se ha dado cuenta de que existen ¿no? más allá de que sean exactamente iguales morfológicamente como decíamos hace un rato entonces el críptico tiene que ver con eso de que no han sido descubiertas por así decirlo pero yo creo que la mayoría de los conceptos de especie no tienen problema a la hora de relacionarse con este tipo de especies no como sucede en otros casos por ejemplo cuando son complejos de especies pero en los que hay mucha hibridación o divergencia incipiente o sea otro tipo de escenario muy diferente donde la mayoría de los conceptos de especie no funcionan como decir con los encinos que es algo con lo que trabajo también que ahí es lo contrario o sea son morfológicamente diferentes pero genéticamente iguales y entonces ahí te enfrentas con otro tipo de problemática ¿pero no es algo como tomar la definición de especie que tú quieras para definirlas diferentes o definirlas iguales? pues no más bien es tratar de ser más integrativo o sea más que casarse con conceptos de especie particulares yo creo que ahora pues como la tendencia es así como la taxonomía integrativa que se está desarrollando ahora que consiste en tomar múltiples líneas de evidencia y no únicamente la evidencia morfológica por así decirlo igualmente con respecto a los conceptos de especie se pueden hacer también conceptos integrativos tomando múltiples ejes por así decirlo multidimensional y definiendo la especie dentro de ese espacio multidimensional donde puede haber diferencias en ciertos aspectos pero no necesariamente en todos gracias ¿pregunta? bueno pues Toño muchísimas gracias gracias a ustedes ¿qué les parece si nos vemos aquí a las 12 en punto en lo que nos conectamos con Shelly ya estamos tratando de establecer la conexión entonces por favor a las dos nos vemos acá mientras vayan a la cafetería por dulces si quieren cuando tienes dos especies en el mismo lugar y hay competencia tienden a divergir genotípicamente pero cuando las tomas separadas pueden sobrelaparse genotípicamente yo lo que decía es que había que caracterizar a los dos morfos cuando están juntos versus cuando no están juntos bajo la hipótesis de que cuando están juntos va a haber mayor diferenciación genotípica que cuando están separados los también yo creo que sí hay competencia porque además es increíble igual no buscan pero está el río y así en 10 metros encuentras pero cientos de individuos casi casi vas como si fueran moscas está lleno de nivel y entonces cada nivel le está defendiendo un pedacito así entonces obviamente el nivel de competencia debe ser muy alto podrían competir por otras cosas porque también está por el espacio incluso por la comida porque son depredadores se alimentan de insectos o todo chiquitos y pasan al vuelo entonces seguro están convirtiendo por lo que coman hola soy el estudiante del marco ¿dónde está? ¿dónde está? ah ok creo que ¿sí que está efectivo contigo? no no pero sí la conozco si sí y eso hacemos ahora si estoy buscando laboratorio que no puede tratar o si hay dinero del proyecto que no puede hacer y es muy parecido a lo que hicimos el pasado con la idea de la pandemia que sabemos exactamente si la patrón como la experiencia de la pandemia y nuclear pero si dijimos que hay un fenómeno y hay un proceso y pudimos identificar genes y ya la suma de contaminación y ya pudimos buscar esos copos y después un hit ok something's happening I think I'm here ok 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 Gracias. 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 Can you hear us now? Yes, I can hear you now. Okay. Perfect. We can hear you as well. Okay. Perfect. So there is a connection. So at the bottom in the center, you have different icons. Yes, that's right. In the center, right? Can you see that? Yes. Yes, I can. Well, they're at the bottom, but I can see them. Yes. Okay. And so on the far, on the, on the right in the center, there is like PDF or shared images or PDF. Okay. But I don't have a PDF file. It's a, it's a PowerPoint file. Do you want me to switch it over to PDF? Click on that. It should load your presentation. Well, except my presentation isn't a PDF. It's a, it's a PowerPoint file. I can turn it into a PDF file, but I need to do that. Cause I, I wasn't planning on, I had thought it was going to be a PowerPoint presentation. Do you want me to change it into a PDF? No, 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 no. Just open your PowerPoint. Okay. All right. The PowerPoint's open. Yeah. Yeah. And then just press that icon. Okay. And let me just find where I need to be. Okay. 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 Um, for some reason it's not letting me see my desktop. So let me just do this a little differently. Um, okay. Hold on. I have to put my file. I have to, I have to put this somewhere else cause it won't let me see my desktop. Okay. I need to put it in a file somewhere. Okay. Let's see. Where are you? Okay. 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 I've moved it from the desktop to a file, but now it won't, it won't show it. It's only showing PDF files. It won't show the PowerPoint file. I can't click on it. It's... It should be okay. The problem is that you are connected as a guest, not as a speaker. So... Okay. We need to reconnect. And then there is a, when you are connecting, there is the host with the name one, two, three, four, five. Okay. Okay. When you are connecting, you have to put a... Okay. Hold on. Hold on. Let's go back. I don't quite understand what you want me to do. You want me to shut everything down, open it again, this is V-C-U-N-A-M.C-U-D-I. You want me to go to reopen that website, correct? Yeah. Can you open your site? You have a host. Okay. So let's just go through this one at a time because I don't understand what you want me to do. You want me to close what I've got now completely. So you want me to just get out of this completely. I won't be able to talk to you. That's why I need to get this straight because then I'll have to try to redo it. And you want me to go back into this. And then what do I do? This thing again. And when it asks you, you should put a host with the name one, two, three, four, five. Okay. Hold on a second. Because I put in room 4014. Does that figure in anywhere anymore? No? Host? Host? So host. And then is there a space? Host, one, two, what? One, two? One, the NIP, one, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Host, no space. One, two, three, four, five. And where does this go? Into NIP. There is a question for NIP. One, two, three, four, five. There is a question for what? I'm sorry. Okay. Do you have your Skype open? Skype chat? It's written in there. No, we don't seem to be able to connect with Skype because I couldn't hear you. I can try again. You can check your Skype chat. And it's written in there. Okay. You could also just phone me. You could just phone me. It might be easier. I can't phone from here because of the signal. Okay. Because we just need to reconnect the same system when you are here. You just need to have the role of the speaker. So. Okay. I'll try to do that myself and I'll do the best I can do. How about that? Because I'm not quite sure what I'm doing. But I will do my best. So I'll copy this email. Except I can't. Why can't I? Let's see. I mean, I'll copy this website. So I'm going to close my browser and I'm going to reopen it and I'm going to go back to this thing. Is that right? Yeah. Yeah. And if you cannot connect with us, just let's open Skype and we can. Navigate. Okay. Okay. I'll do that if I can't do this, but let me just, uh, my problem at the moment is that I can't, for some reason, I can't just copy this address. I'm going to have to write it out and retype it. Let's just, you can. Can you see the chat? Sorry. Can you see the chat? Uh, chat for what? Sorry. Yes. I've been asking. I've got, uh, well, right now I can't do anything because it's grayed out, but you can see chat room and I've already asked, I've given you my phone number and asked you if you can see this. Web app. Okay. I'm going to give it a little. See you soon. You can just close your navigator and start again. Yeah. I'm trying at the moment. It won't let me do anything. Um, just, uh, like if you close all the windows with the internet. Yeah. It won't let me close any windows at the moment. I'm stuck. So I'm going to have to force quit. it just, uh, hold on. Oh, thank you, gracias. You can ask me. You can ask me. No, want to talk to me? Yeah. No, okay. No can't. Let's do it. We can. What. Let's do it. Let's do it. Let's do it. To. ¿Puedes cerrarlo ahora o vamos a empezar? No, 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 no es, eso no es sustentable, sí. Bueno, que hoy es la última, pero es la última. No, pero... Esa es la que más gente va a llevar. Gracias. 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 No, I thought you meant that that was the pin, was host12345, okay, I'm there. No, I've got, I'm there, I'm in now, it's all good. Okay. Yeah, yeah, I'm good, it's okay. Let's see. Okay, I still can't, I still seem to be able to still load PowerPoint. I can only load PowerPoint. I can only load PDF files. So do you want me to turn my PowerPoint presentation into a set of PDF files? So I can't select, so in other words, the PDF files are grayed out. I can only select from my computer PDF files. Okay, so can you try the second button, which is like share screen? The second button, okay, wait a second. I've got on Skype or on C-U-D-I? On the C-U-D-I. Okay, there is no second button. At least I'm trying to figure out what you mean. Do you mean the camera? No. Share screen, yeah. Share screen, okay. I don't have that. I have, here's what I have at the bottom. I have something that looks like a microphone, something that looks like a camera, something that's red, that looks, that's a phone, and then I've got a screen. Is that what you mean? Yeah, that's it. Okay, all right. So I hit that. Okay, so I hit it. Okay, well, I hit it. I'm not sure what more you want me to do. Okay, hold on. I think I had to fill out something else. Oh, yeah. Okay, now we can see you. Okay. Perfect. Okay. And then, see what comes. She has to do. Es que esto es un escasez. Sí. Ok, so there is the same button at the bottom, which is like share screen. Yes. So you hit it now and then it showed the... When you try to hit it again, does it do anything? Well, I did it. Ok, and then so... So I have... It says the Pre-X screen sharing extension is currently either not installed or not enabled, is the error message I received. No, ok. You know, it might be a whole lot faster if I just make my PowerPoint into a PDF file, because that seems to work, at least that's what the computer seems to want me to do. Because aren't we late now for the presentation? Yeah, no, it's fine. We are fine. Ok, let me just do that. It's probably faster. I'll just turn it into a... It was just working. Ok, I just turned it into a PDF file. And I'm going to see if I can load it now. So you can try to press it. Ok, so I'm loading files, it seems to work. Ok, so my files are all showing up. Can you see them? Not yet, no. Not yet, no. We don't see anything yet. Ok. So you don't see anything at all because... Yeah, 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 we can see it. Can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, ok. We will try in the auditorium. Ok, open. Because she's not going to see you. Ok. Hi, Celine. Hi. At the moment, I can't see anyone and I also can't see my slides. But you have my slides, is that right? Sorry. Sorry for this delay. Well, I'm sorry too. It's working. Everything now is ok? Yes, except I can't see my slides. I don't know. I can't see them on my screen. She can't see them on her screen. Ok, how are we going? We can close the camera and see the two. Could you just take a minute please? si está compartiendo otra vez a su mismo pdf como si o sea ahorita ella no puede ver su su propio en mac a lo mejor lo que pasó es que lo puso en modo extendido ok pero como se en el pdf otra vez y otra vez en el pdf para que el y después aquí y después no 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 en su equipo en su equipo que seleccionen el icono de pdf para que le regrese la pantalla pdf ok ok como en el mac en la şöyle de pdf icon y entonces vamos a ver si las pdf en tu computadora oh ya sí ok pero sí sí, sí, sí lo veo ahora pero es algún modo que el ejemplo no pero no puedo ver tu slide en el momento bueno, yo puedo ver todas las pibes si me resuelve a presentar lo que está pasando ahora sí, un ejemplo en el medio de la boca ¿sí se ve? no, vamos a ver mi primer slide, y puedo avanzar, ahora tengo mi primer slide y mi tercer slide ok, perfecto, ok, es perfecto, ok, ahora puedo ver mi slides ok, puedes escuchar? ok, el plan es que Jorge le przedstawia a usted por una de las minas Ok. And then you can start your talk. Ok. ¿Tienes una manera para que pueda estar arriba o no? Will I be able to see? Because I could see the room at one point. Now I can only see me, which is much less interesting. Ah, ella se puede ver, ella, pero no nosotros. Sí, porque ella es la anfitriona. Entonces ella nada más lo que manda, más bien, es esto. No nos manda el video de ella. Pero que necesito presionar. Para eso, para eso, para cambiar eso. Necesitamos navegar ella. Para las preguntas. Sí, para las preguntas, ella nada más es cancelar su... Ok, so... We will be able to see you, like, during the questions, when we cancel, or when we minimize the big screen, apparently. Yeah? Ok, because at the moment, at first I could see the room, and I could see me in a little square. Now I have me in a little square, me in the big square, and then my slides in a little square. I don't see anything. There is nothing of Mexico on my screen. How about that? I can't see anything but me. Ok, so they will try to do something about it. I see. I'm really sorry. This is, like, beyond our control, apparently. Ok. Just like people didn't do their jobs. Well, no, I mean, these things happen. It's a complicated system, and we'll roll with it. It just, it would be nice if I could see people, but if I can't, I can't. Ok, we will close the Skype now. Ok, I'll close Skype. Can we still hear you? Yes, I can still hear you. Can you still hear me? Ok, yeah. Yes, I'm an auditorium. No, I can't see you. I only see me, unfortunately. No, I can't see you. I only see me, unfortunately. I think. And just a moment. Oh, that's great. Now I see everybody. I see the room. Do you see? Okay. So now I see everything. I see the room. I see you guys. Hello. I see the camera. I see Jorge. Okay. Hold on, boom. I hear you. Okay. But I don't hear you said anything. We can close it and put it here. Put it here to your microphone, so I don't want to talk to her. Let me know. Okay. Ok, ¿puedes escuchar mi? Oh, tal vez no puedes. ¿Puedes escuchar ahora? Sí, ¿puedes escuchar mi? Sí, aparentemente sí. Sí, puedo escucharte, puedo ver todo, todo está genial. Perfecto. Hola. Bueno, pues, vamos a comenzar. Nuestra siguiente ponente es la doctora Shelly Adamo. ¿Puedes escucharnos, Shelly? Sí, puedo escucharte. Shelly es no solamente una gran investigadora, es también una gran persona y lo que ella ha publicado en el campo de la inmunología evolutiva o la inmunología ecológica ha cambiado mucho la manera de pensar de todos los que nos dedicamos a esta chamba. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en el doctorado trabajando en inmunología ecológica, me tocó leer un artículo que ella sacó donde decía cómo los ecólogos conductuales deberíamos analizar el sistema inmune. Y cuando todos los ecólogos conductuales hacíamos pruebas caseras del sistema inmune, entonces ella nos puso unos súper retos de lo que debíamos hacer. Pero nos dijo, si ustedes hacen eso, entonces van a comprender mejor la carrera armamentista y cómo varía y por qué varía la respuesta inmunitaria. Así que su trabajo sirvió no solamente para varios que éramos estudiantes de doctorado en ese momento en todo el mundo, sino incluso para colegas que ya estaban consolidados y de pronto tuvieron que revirar lo que estaban haciendo para hacer lo que la doctora Shelly Adamo nos decía. Entonces yo siempre le he dicho a Shelly que es mi gurú y yo creo que es la gurú de muchos de los que nos dedica, de las personas a las que nos dedicamos a la inmunología ecológica. Y particularmente Shelly tiene más de cuatro mil citas, tiene una gran cantidad de artículos científicos, pero algo les digo muy, muy importante es que siempre está preocupada por difundir lo que ella hace, por compartir su conocimiento con nosotros. Y yo creo que no hay más que decir, más que escuchen a Shelly Adamo. Shelly, thank you very much. Oh, thank you. We can start, we can hear you. Oh, okay, perfect. And you can see my slides? Yes. Okay, great. Well, thank you so much for inviting me. Sorry, I'm not there in person, but I will do my best to try to do this virtually the modern way. So today I want to talk to you about how parasites are able to take over the brain. And this may be a little different from some of the other talks that you've had. It's going to be much more physiological. So we're going to be looking at some of the neurobiological mechanisms that allow parasites to hijack the brain. And we're going to ask ourselves, are parasites nature's neurobiologists? And we're going to do this. I'll just have a brief overview of what we mean by host manipulation and parasitic manipulation. And then we'll talk about the mechanisms. And that's what I'm going to spend most of my time on. How parasites are able to take over their host. And we'll look at both from a historical perspective, how we used to think about this question, as well as the more modern perspective, how we think about it, how we think it works now. So to start, I just want to talk a little bit about fictional parasitic manipulators. So if you think about organisms taking over the brain and hijacking the mind of another animal, another person, you often think about sort of fictional characters that do this. So this is a popular theme in science fiction, horror films. And of course, if you think about the modern day treatment, the modern zombie, I don't know if you have the walking dead down there, but zombies and zombie pictures are extremely popular. And as a matter of fact, we can think about why zombies, the idea of zombies are so compelling. Why do we think about zombies? Why are zombies so common in literature and in movies? And neuroscientists, as neuroscientists, we take some blame, I think, for the popularity of zombies. And if you think about zombies, one of the fictional zombie, one of the common anxieties that zombies touch on is really this fear of loss of self. Because one of the things that happens in fictional zombies is that the person who becomes the zombie no longer has their own will. So they are now at the mercy of whatever it is, the virus or this other organism or the alien being that now takes over their behavior. Why I think neuroscientists have something to do with this common popular anxiety is that I want to tell you about the working hypothesis of neuroscientists. So as neuroscientists, we believe in something called the mechanical mind. We believe that your brain and my brain and all brains are just biochemical machines. And the brain, we believe, is equivalent to mind. So if you understand the brain, it means you understand a mind. And so I think a common fear is the idea that if your brain, if your mind is nothing more than your brain, and your brain is nothing more than a biochemical machine, then in theory, anyone who had the program to your brain would be able to take over your behavior. So this is sort of a common anxiety. And as a matter of fact, people suggest that's one of the popularities of zombies. They allow an expression of this common anxiety. So just before we leave fictional zombies, I want to say that neuroscientists, not only have we perhaps created the condition for fictional zombies to be so popular, but there's also a whole cottage industry about the neurobiology of zombies. So there are real neuroscientists who imagine what you would have to do to a human brain to create a fictional zombie. And unfortunately, I have to tell you that there are more neuroscientists writing about fictional zombies than there are actually neurobiologists studying real zombies, real cases of parasitic manipulation. So there's more people writing books on fictional zombies who are neuroscientists than actually studying real, real parasitic manipulators. So let's leave the make-believe realm. And now let's enter the real biological world of parasitic manipulators. So parasitic manipulators are parasites that actively change host behavior. And I'm going to talk about a couple of examples, and one of which I'm sure you've heard of. And the other stipulation we have for something to be labeled a parasitic manipulator is it has to be a parasite that when it changes the host behavior, it induces an increase in parasite reproduction or transmission. So in other words, the parasite is actively altering host behavior in a way that benefits the host. Now, this may sound, if you haven't heard of this before, this may sound like something that would be this rare and unusual occurrence. But in truth, parasitic manipulators are quite common. And you can find examples of parasitic manipulators manipulating vertebrate hosts as well as invertebrate hosts. And in the field of parasitic manipulators, I should point out, we consider anything that manipulates a host, whether it's a multicellular parasite like a nematode worm, or whether it's a virus, they're all considered parasitic manipulators. So we're quite eclectic in what we consider to be a parasitic manipulator can be anything from a virus to a multicellular organism. Now, to be honest, I have to concede that the study of parasitic manipulators has not exactly gone very quickly. And part of this has to do with the complexity of the problem. If you want to understand how a parasite can hijack a brain, you really need to know how brains work. And the truth is we don't know how a brain works. We do not know how the billions of brain, of neural cells, brain cells, are able to work together to allow somebody to run a track, for example. We know a lot about how neurons work, and we know quite a bit about which brain areas are important, but we're a little fuzzy on how they, how the circuitry actually works. And that's the level at which parasitic manipulators tend to do their manipulation. So it's, it's a difficult problem. How we think about how parasitic manipulators work depends on how we think the brain works and our ideas of how brain, brains work have evolved over the last 30 years. And an older idea of how brains work was called the command cell concept. So I just want to explain this to you because it, it plays out in how we used to think parasitic manipulators work. So it used to be the idea that in your brain, you had cells that controlled individual's behaviors. So you had the run down the street cell, and you had the walk cell, and you had all these cells, individual brain cells, that controlled specific behaviors. We know that's not true. It's true in a limited way in some small brains for particular behaviors. But in general, we know it's, it's not so much single cells, but what we do know is important is particular brain areas. So we have what's called neuroanatomical specificity, which means that there are specific brain areas that control specific behaviors or specific abilities. So for example, your ability to see depends on a part of the brain, for example, at the back of the head, because visual information gets sent to the back of the brain where it's processed and then sent to other brain areas. If this brain area is damaged, you won't be able to see anymore. So we know that this brain area is crucial for visual processing. And as I said, we know this for lots of different brains. All brains seem to work this way, that there are specific areas in the brain that control specific behaviors. And that's true for large mammalian brains, but it's also true for little insect brains too. So here's a little cockroach and you can implant electrodes into particular brain areas and you can make the cockroach walk. So we, we know a lot about what parts of the brain control specific behaviors. So this method has worked tremendously well for us. So for example, this, this fat rat here, you might wonder how it got so fat. If you lesion a part of the brain called the ventral medial hypothalamus, the animal no longer responds to the feeling of being full and it eats constantly. It eats nonstop and becomes a very fat rat. And that's because we've destroyed a specific part of the brain. The other principle of neuroscience. So one is that particular parts of the brain control particular behaviors. The other thing we know about brains is that brain cells, neurons, send electrical signals down to the, down to the end, and then send a chemical signal from one neuron to the next. So it's like a relay, relay race where you have a electrical signal and then a chemical signal. Those chemical signals are called neurotransmitters. And the different types of neurotransmitters, the different chemicals are not found randomly throughout the brain, but they occur in different tracks. So the specific neurotransmitters also seem to regulate certain specific behavioral functions. So in the mammalian brain, for example, we have dopamine, which is the name of one neurotransmitter, dopamine. And dopamine seems to be important for reward circuits in the brain. So we have reward circuits that are, use dopamine as their chemical neurotransmitter. So the brain then shows both neuroanatomical specificity and neuropharmacological specificity. So much so that probably, probably many of you have heard of the drug Prozac. So different drugs have been developed that are specific for particular neurotransmitter systems. And they were developed to alleviate certain problems that were thought to rely on that neurotransmitter. So for example, Prozac influences the way serotonin, which is another neurotransmitter, works in the brain. So it specifically hits this neurotransmitter system, the serotonin system. So these two ideas of neuropharmacological specificity and neuroanatomical specificity have really influenced our hypotheses about how parasitic manipulators work. And I would say it's one of the reasons we haven't made much progress because I don't think it's correct. So let's take a look at one called rabies. And I'm, this is probably one you're all familiar with. So this is a viral disease. So rabies is a disease, it's a viral disease that usually occurs in canids. So that's dogs and foxes and other mammals. It's transmitted in the saliva and it can be transmitted by a bite. So if you get bitten by a rabid dog, for example, the virus is taken into the nerves and can travel up the nerves into the brain. Once it gets to the brain, it's very bad because it's, it's a lethal disease once it hits the brain. So the interesting thing about rabies, it's, it was recognized by Aristotle way back 2,500 years ago, that rabies, that virus was capable of altering the behavior of its hosts. So people recognized that animals, when they were infected with rabies, changed their behavior quite dramatically. And we also know the change in behavior helps the virus get to the next host. So it helps with viral transmission. It causes increased aggressive behavior in hosts, which is important because it's spread by biting. It increases salivation. And how does it do these things? It can do these things because the virus attacks the brain. It attacks the central nervous system. So this was known for a long time. So, um, oh yes, and I just wanted to mention, um, zombies, for example, all these fictional zombies, many of them are thought to be created by a virus that's somewhat like the rabies virus. So how does rabies cause this increase in salivation and increase in aggressiveness? How does it do it? And the old idea was that it would be what's what we call the magic bullet. So the idea that parasitic manipulators had magic bullets and they would simply attack the part of the brain they needed to, to cause specific changes in behavior. So for example, to increase aggressiveness, you could, you could do that by attacking certain parts of a brain area called the amygdala. This little brain area in green here, if you stimulate it in cats, for example, or other mammals, you get the right part of the amygdala. You can increase aggressive behavior and you can turn an electric current on, stimulate that brain area here and cause a cat or a dog to attack something. It'll try to bite it. So it seemed reasonable to think, well, maybe that's what rabies is doing. The virus gets into the brain and then it hits the amygdala. It specifically targets that brain area and that's how it induces a change in host behavior. However, if you look at what happens in people or dogs or other animals that are infected with rabies, the answer is that is not what happens. So there is no magic bullet. The virus does not selectively hit the amygdala. It hits the hippocampus, which is close by, and it hits the cerebellum. And as a matter of fact, it hits a large array of targets. So in truth, the rabies virus is not using neuroanatomical specificity. Instead, it has a shotgun approach where it infects a wide range of brain areas. And it does usually hit the amygdala, but it's almost like an accident because it's actually hitting lots of other brain areas. So in other words, there is no targeting. Not only that, it doesn't target any neuroanatomical area or any neurotransmitter either. So there's no neuropharmacological specificity and there's no neuroanatomical specificity. There is no magic bullet. So in other words, our parasite, our rabies parasitic manipulator is not behaving like a modern neurobiologist, which would be to use a combination of getting the right brain area and getting the right neurotransmitter system. Despite that, it seems to be very good at what it does. If we look at neuro parasitic manipulators more broadly, the few that we know a little bit about their mechanisms, none of them seem to use this. So none of them use neuroanatomical specificity or neuropharmacological specificity. They do not use these tools. So the question, of course, is what are they doing? We have to recognize that as neurobiologists, we've only been trying to understand this for probably about 100 years doing experimentation. But parasites have literally had millions of years to co-evolve with their host. And it seems that over these millions of years, they have hit upon solutions that have evaded us. So not the same solutions we use. That is clear. So what are they doing? If they aren't targeting specific brain areas or specific neurotransmitter systems, what are they doing? Well, one thing they seem to be doing is they seem to be interfering with the normal communication system between the immune system and the nervous system. So that's one thing that they do. They do induce genomic and proteomic changes in the brain, so they do do that. And they do produce pharmacologically active substances, so they do manipulate neurotransmitter systems, but not one at a time. They tend to release a cocktail of substances that affect multiple neurotransmitter systems simultaneously. So this is obviously a very complex problem and I could try to use an example of a system which uses a very complex brain like ours with 86 billion neurons. But I'm not going to take you through how parasitic manipulator does it that hits a small brain that hits an insect brain, which has less than a million neurons. And so the hope is we might have a little better chance of discovering how they actually manipulate a brain. So the system I'm going to walk you through is the parasitic manipulator, the wasp, Ctesia congregata, which is able to manipulate the brain of its host, the caterpillar, Manduga sexta. I like to use Manduga as a very big caterpillar. Well, it's not this big, but it is a big caterpillar and it's used very frequently by insect physiologists and insect endocrinologists. So we know a lot about its biology. Let me just take you through the life cycle of this particular parasitic manipulator. What it does is the female wasp injects the eggs into the body of the caterpillar. So the caterpillar gets injected with these eggs. The eggs hatch and the wasps come out as larvae and they live in the blood cavity of the caterpillar. They don't damage any of the organs of the caterpillar. They just drink the blood and they develop. Eventually, they get to the size where they need to leave the host. And at this point, they drill a hole through the body wall of the host. And let me just show you what that looks like. Whoops. Oh, here they are. This is just looking at what the larvae look like inside the wasp larvae inside the caterpillar. Here's their mouth parts. But let me just show you a little video. No, I'm not going to be able to show. I realize I can't show you a video. I'm sorry. The video isn't working. But what happens is they literally chew their way out and they spin a cocoon. And then they exist just attached by a little thread of silk to the body of their host. And they sit there for four or five days. So they're now no longer physiologically connected. They're just connected by a string, basically, until they're able to emerge as adult wasps. And they fly off and the cycle starts again. You might wonder what's happening to the caterpillar. Well, the caterpillar behaves normally during development. But at the time when the wasp larvae start to chew their way through, at this point, the caterpillar stops eating and it never eats again. And eventually, it dies of starvation two weeks later. For the wasp to successfully get through its life cycle, it needs to do a few things. And we're not going to talk about what it does to the host immune system or the host endocrine system because it influences, takes over those as well. We're going to talk about what it does to the host's behavior. It has to prevent the host from attacking them during this vulnerable stage when they're drilling their way through the body wall. They also need protection when they're sitting there as a cocoon because other insects want to come in and eat them. It seems like wasp cocoons are very tasty to other insects. So they need protection. They need their caterpillar host to protect them, to be a bodyguard. They also need their host to stop eating because if they don't, their host might eat them. So how are they going to defend themselves from what's called the defensive strike of the caterpillar? So the caterpillar, when it feels some irritation on the skin, whoops, turns around and bites at that irritation. So drilling a hole through the body wall would certainly be irritating and should activate a defensive strike. It doesn't do that. So we know that it doesn't do that. As a matter of fact, the wasp or the caterpillar just sits there as the wasps are drilling through. And it does this because it creates a zone of numbness around the exiting wasp. So here we have a wasp exiting, it's drilling its way through the host. And at the same time, it's creating a little zone where the caterpillar is completely numb. You can take forceps and pinch the caterpillar and it will feel nothing. If you pinch the caterpillar out further from where the wasp is emerging, it's perfectly normal and it will do a defensive strike. So it's just this area that's numb. It looks like the wasp larvae are able to secrete a local anesthetic. And right now my lab is working on trying to identify what this local anesthetic is. Unfortunately, it's a protein that doesn't seem to be related to venom protein. So we're having some difficulty pulling it out. So we've managed to identify some of the proteins that the wasp larvae secrete, but we're still looking for what the local anesthetic is. Now, the second thing the wasp needs to do, as I said, needs a bodyguard to protect it, and it needs to prevent its host from eating it. Now, you might wonder, well, couldn't the wasp just kill the host? Why does it have to have a living host? It turns out it really needs a living bodyguard, because if you kill the host, the cocoons will all get eaten by other predators or consumed by fungal pathogens. So it needs a living, non-feeding host. And this turns out to be very common with these parasitic manipulators, these insect parasitic manipulators. It's very common for them to turn their host into a bodyguard during pupil development. So this isn't even an unusual strategy. So it doesn't matter if your host is a caterpillar or a beetle or a spider even. They all get to be turned into bodyguards. Here's just an example, just since I didn't have that video clip for you. Just so you can see, here is a wasp larvae coming out. And here's an ant that's going to try to eat it, or actually it's a parasitic wasp, sorry, that's going to try to parasitize the wasp larvae. And here you can see the caterpillar trying to defend it. And this is just to show you, this is a caterpillar that's had all of these wasps emerge from it. And these little brown dots are where the cocoons used to be. And if you pinch it, you can see it has this very intact defensive strike. And it uses this now to protect the fully formed cocoons. So the numbness I talked about goes away after about 12 hours. And then if anything, they actually become more sensitive to tactile stimuli. So if anything bothers the cocoons, they'll strike to protect the cocoons. So the hosts and really become zombie bodyguards because they don't move around very much. They don't eat. So there's very little spontaneous emergence. So this is the caterpillars, free emergence, pre wasp emergence. They will locomote freely. But after the wasps emerge, they do very little movement. However, this isn't because the wasps, they've been damaged by the wasps. Because if you remove part of the brain, if you remove the main brain, the caterpillars that have had wasps come out of them will locomote endlessly. So in other words, there's something happening inside the brain that's preventing the caterpillars from moving. We also think the same thing is explaining what's going on with eating. So the wasps stop eating. So they eat normally during development when the wasps are developing inside of them. But as soon as the wasps leave the caterpillar, the caterpillar stops eating. That's very important, as I said, for the caterpillar, because for one thing, if the caterpillar, or sorry, for the wasp, if the caterpillar keeps eating, it will increase predation. But also because the caterpillar likes to eat the cocoons. Here's a couple of half-eaten cocoons. So how does the wasp prevent the caterpillar from eating? Because you must remember the caterpillars are truly eating machines. Their job is to eat 24 hours a day, seven days a week. So Manduka sexta, the caterpillar, is one of the few animals that doesn't have a circadian rhythm in eating. It literally eats all the time. One of the things we know, as I said, is those wasp larvae live in the blood space. They do not physically contact the host central nervous system or brain so that there's no direct connection. So whatever they do, they have to do remotely. They can't, they don't physically touch the brain. One of the things they do do, though, is they create a massive immune response when they're drilling their way through the body wall. So that's not a surprise. We can see this just in this figure because we can see the number of blood cells, which are immune cells in the insect, the number of immune cells in the blood decreases by half and never really recovers. What are those, why do those blood cells, where do they go? They're helping plug up the hole so the host doesn't bleed to death, which would be bad for the wasps who need that living host. So let me just say a couple of words about insect immune systems because I don't know how familiar you are with them. But basically, they have two approaches to defense. One is cell mediated. Those insect blood cells can glom on and form clots or can encapsulate and encircle pathogens and destroy them. They also, and here's just a picture of some blood cells in an insect, they also can produce humeral, called humeral responses, which is basically the fat body, which is another insect immune organ, produces proteins that help get rid of pathogens. Both of these two systems are regulated by chemical factors that help control them. And those chemical factors are called cytokines. And in insects, or in manduca, we know of two cytokines. One is called spatzel, and one is called plasmatocyte-spreading peptide, or PSP. So these two molecules are really the control molecules that monitor whether you're, or that control what the hemocytes are doing, and kickstart the fat body to get it to produce antimicrobial peptides. The reason I'm stressing this is that one of the things cytokines do is they can suppress feeding in both vertebrates and invertebrates. And that's because these cytokines also have an effect on the insect brain. So the ability of immune responses to shut down feeding is actually phylogenetically widespread. You see it in mammals, and insects, and oysters, and all different animals. And it increases the chance of recovery, and we won't talk more about that. It's called, and the ability, the behaviors, the sickness behaviors can regulate are called sick, the behaviors, sorry, that cytokines can regulate are called sickness behaviors. And there are things like decreased feeding, irritability, sleepiness. If you just think back to the last time you were sick, and think about how you felt, you may have been blaming the pathogens, but you really need to blame yourself, because it's your own immune system, signals to the brain that cause you to lose your appetite, feel irritable, and sleepy when you get sick. And this is, I just want to show you, it's true in the caterpillar. So if you inject the caterpillar with dead bacteria, just enough to elicit an immune response, they also decrease their bite rate or decrease their feeding. If you inject the cytokine PSP, you can get the same thing. So cytokine injections of physiologically relevant amounts will also suppress feeding in caterpillars in Manduka. If you look at what's happening to cytokine gene expression at the time the wasps are emerging in the fat, in the fat, or from the time the wasps are emerging, and you look at expression in the fat body, that's that other immune organ, you can see that the expression of the molecules that form PSP and Spatzel are increased compared to controls. And so what's happening at the time of emergence, you're having this big increase in cytokine production. So my working hypothesis is still a work in progress, is that during an infection in Manduka, the immune system gets activated, you get the normal release of these cytokines, which influence the brain and help to shut down feeding. That helps the animal recover from infection. When the wasps emerge, however, they exploit this connection by causing a hyper-stimulation of the immune system, increasing greatly the amount of cytokine production, which causes an augmented decrease in feeding, a profound decrease in feeding. We call this a cytokine storm, when you have this large increase in cytokine production, and it benefits the wasps in many ways by inducing this cytokine storm. You can reduce host bleeding, which is important, promotes wound healing, remember, we need a living host, and it reduces the risk of infection via wounds, because you have this augmented immune response. It also suppresses host feeding, which is all good for you, if you are the wasp. Now, you might think that that would be simple enough. Okay, so the wasp, which already has to manipulate the host's immune system to prevent attack, is able to manipulate it to increase its response as I drill through the body wall, and that helps me. But it turns out that there are multiple mechanisms in play, and this is a feature, this is a hallmark of parasitic manipulators. They don't just use one mechanism, they use many. So another system of communication between the immune system and the nervous system is via a molecule called octopamine, which is a relative, it's a derivative of the amino acid tyrosine. Octopamine levels increase in hemolymph during infection, so it's something that goes up in the blood when the caterpillar becomes infected. And if you give injections of octopamine, you can suppress feeding in many insects, including the caterpillar manduca sexta. If you look at what happens to octopamine levels when the wasps emerge, you can see the octopamine levels go sky high. So this is the day of parasite emergence, and unusually stay high for a long time. Usually octopamine levels go up and then quickly go back down in normal caterpillars. So this is an unnormally, a long time for an unusually high level of octopamine to be in the hemolymph. Now, if you were again thinking how this could occur, you might speculate that this octopamine increase is being created by the wasps. The wasps just secrete extra octopamine. But that's not the case. It turns out that what the wasps are doing is they're inducing the host to secrete more octopamine. There simply isn't enough in the wasp larvae to cause this huge increase in the amount of octopamine in the host. Not only that, but the caterpillar octopamine levels stay high even after the wasps have left. So we can't really blame the wasps in terms of actually secreting it. They must be doing something to the host to make the host to secrete it. So this is some communication system that the wasps have hijacked for their own purposes. We do know, although we don't really know how PSP, the cytokine, shuts down feeding, we know a little bit how octopamine works. So here you're actually looking at a caterpillar that's been opened up, and this rib structure is the esophagus. It's the main foregut of the insect. And this part here is the main brain called the suprasophageal ganglion. This little one here is called the frontal ganglion, so it's a smaller brain. But the frontal ganglion is very important because it controls the contraction of the foregut, which allows the animal to swallow, to move food from its mouth down to the rest of its gut. And it turns out that when octopamine levels increase in the hemolymph, it disrupts the ability of the frontal ganglion, this small brain, to produce the rhythmic output to create coordinated movements in the foregut. So instead, the nice rhythm pattern that you see that causes these coordinated contractions to push food along the gut disappear with high levels of octopamine. It's the same thing you see if you look at a recording of the frontal ganglion from an animal that has a caterpillar that's had the wasps emerge. At that point, you can see that you also don't see a rhythm, unlike what you see if you record from a normal manduka. So what I'm suggesting is that during a normal infection, the caterpillar's immune system will release octopamine and the cytokine PSP, which acts on the nervous system to decrease feeding, probably different parts of the nervous system. The wasp, again, sort of manipulates the system to cause a hyper-release, an enhanced release, of both the cytokine PSP as well as octopamine. And that enhances the suppression of feeding. So it really suppresses feeding. So in other words, the wasp is able to attack a variety of different pathways in the host and to induce the change, the specific change in host behavior. It doesn't rely on just one mechanism. It uses multiple mechanisms. So as a matter of fact, we can break this up and look at stages of manipulation. So first, the wasp larvae, as they're migrating to the body wall of the host, they need to get out of the caterpillar. They numb the host. They secrete that local anesthetic and we get the slowing of feeding. Then it scrapes through the host and causes an increase in the release of the cytokine as well as octopamine. And then finally, you get the reflexes, defensive reflexes, returning when the wasps are now cocooned, sitting on the outside of their host. But we don't have any feeding any longer, but we have those defensive mechanisms back. And we notice that there are subtle changes in the brain at the time of emergence, which get much larger as time passes the next few days. And we're still working on the exact nature of those changes and what they mean for host feeding. So that's something we're currently doing. So in conclusion, what we can say is that parasitic manipulators, most of them, all the ones that have been studied, use multiple mechanisms simultaneously. They don't rely on a single one. So, for example, the one we talked about, they use both cytokines and octopamine to shut down feeding. They do not use neuroanatomical or neuropharmacological specificity. As I said, they have a range of options. Genomic effects are common, as we saw an increase in expression for the cytokine production. And immune neural connections are common targets. And it's not a surprise that that target is common, because if you think about it, any parasite has to manipulate the host's immune system to survive. So manipulating this connection is also probably something that they're pre-adapted to do, because they have to manipulate the immune system to begin with. So let's just very briefly return back to rabies. We think about rabies. Remember we said it's not, there's no magic bullet. So how does it work? Well, we still don't understand how rabies causes those specific behavioral changes. But what we now think is that immune factors play an important role, because what we do know is in infected dogs and infected people, these changes, these brain changes, co-occur with changes in the amount of cytokines that are present in the brain. Again, it's not in just one specific area, but these neuroimmunological changes are probably important too. And so, for example, in rabies, you can imagine you get a release of cytokine under normal conditions, and in many mammals, you get an increase in irritability. They get a little testy. And the rabies virus may be hijacking that system, and in part, may be enhancing it so that you have increased irritability, getting towards that aggressiveness. So parasitic manipulators do not use a magic bullet approach. They use these much more convoluted, indirect mechanisms. And we may ask, well, why do they do it this way? And there are a couple of different answers. But I just want to suggest part of the issue has to do with the complexity of our brains, of any brain. This is actually a picture of a frontal ganglion in a crustacean. So in a crayfish, it's actually from a crab. And if you look at it, so this is their equivalent of the frontal ganglion that we looked at in the caterpillar. These are all the different neuromodulators, all the substances that are in that little brain, of 30 neurons, very tiny brain, all there to help regulate its activity. Look at all of them. There's 30 of them. There's an immense number. Given the complexity of the control mechanisms of even the simplest behaviors, let's face it, all this brain has to do is churn a stomach or move a gut. It's not that complicated. But it's complicated in terms of its wiring diagram. That type of complexity may require a complex, multi-pronged approach by parasites. And you're going to select for that kind of complexity in manipulation. You're going to need it to steer a brain with that sort of complex control mechanism. So I think we can say that parasites are nature's neurobiologists and that we're going to learn a lot about how our brains or any brains work by understanding how parasites are able to hack in to different control mechanisms to get specific behaviors out of a very complicated machine, which is our brains. Finally, I'd like to thank my students. A number of students worked on this project and a number of collaborators. My collaborator, Russell Easy, Carol Miles at SUNY Binghamton, Jiang Hung from Zhejiang University, and Don Stoltz at Dalhousie, which is where I am. And I'd like to thank you all. I know it's strange. I feel very strange doing this remotely. But if there are any questions about natural zombies or zombies, I'll see if I can answer them. Whoops. And I'll just leave it there. Thank you very much. Thank you very much. I know it was a lot of neurobiology. Thank you. Thank you very much. My name is Antonio. I'm a researcher at UNAM also. And I was fascinated by your talk. Really, really entertaining and scary at some points. I have a lot of questions, but I will focus on two that came to my mind very quickly. One is more evolutionary. I don't know if you agree with the parasitoid-parasite difference, but that's another question. These things don't kill their host. I mean, in terms of population, because otherwise they would run out of hosts. So is there any evolutionary mechanism that the hosts have to evolve tolerance or resistance? Has it been described? Yes. So that's an excellent question. So thinking about parasitic manipulators, as you can appreciate, the only examples we know are in systems where the host is alive for at least several days, because obviously there's little selection for a parasite to evolve mechanisms to control hosts that's going to die immediately. Now, the question of the host's response is an interesting one. One, it's always an arms race. So in the case of the parasitic wasp, with Katesha and Manduka, it seems like there's very little that the caterpillar can do. Once the caterpillar is attacked by the parasitic wasp, we have never seen a case of survival. So even if the caterpillar is able to kill the wasp, I should point out the wasp mother injects not just eggs, but a polydnavirus, so co-injects a virus, and venom. And those three things together prevent the host from mounting a really robust response. Even if the eggs are destroyed, the venom and the polydnavirus interfere with its endocrine system, and it doesn't develop normally. And so it gets stuck in the larval stage. So why do we still have caterpillars? It turns out that there are enemies of the parasites, of the wasps. When they're in those little cocoons, there's another wasp that likes to hit the cocoons. It's called a hyperparasitoid. And those things are so efficient, they actually can reduce the numbers of the parasitic wasp. And that's why they need the host bodyguard. But even with the host bodyguard, in some areas, the predation rate on the cocoons is incredibly high. And so I think that's what keeps things in balance, actually. It's not the ability of the wasp or the caterpillar to resist the wasp. The rabies is another interesting example, because in that case, there is a strange thing going on there, because you probably know there are two forms. There's the furious form, which is when you get infected or people or animals like dogs get infected. The furious form is the classic form where you get this increase in aggressive behavior, and the animal goes around trying to bite and has all those classic symptoms, increased salivation. But there's also something called the paralytic form. And that's when the animal just sort of starts to become uncoordinated, and then it goes into a coma and dies, which isn't very good for viral transmission. It turns out the paralytic form occurs, as far as the most recent consensus, occurs when the host mounts a very robust immune response. So the highest cytokine levels and the most robust immune response in terms of microglia activation inside the brain and macrophage infiltration of the mammalian brain, that's when you see this paralytic form. So it's as if the host makes a really big immune response, it prevents the virus from being able to turn on the aggressive behavior, but the host still dies. So there's an example of maybe an example where you have a host that's mounting a response, but not 100% effective. Then there are other systems where sometimes the host does actually manage to go further in terms of managing to overcome its parasite, its parasitic manipulator. So there is definitely a range in different systems. Thank you. And my second question quickly. I worked a long time ago on gold wasps, which induce this very similar kind of chemicals, but on plants. What's the ancestral state? I mean, did they evolve from plant feeders or plant feeders evolved from meat eaters? Is there any clue? Thank you. So, yeah, thank you. That's certainly an interesting question. And there's been quite a bit of discussion about the evolution of parasitoids. And you're right. Some people consider them more predators than parasites. I like to think of them as parasites. Certainly, they have to have all the sorts of mechanisms that a parasite does to be able to live inside its host for that length of time. The question of how they got there and how they evolved, the most common evolutionary trajectory I've heard is that it started out as parasitic or predatory, and it evolved from there. There's been a fair bit of work trying to understand with this polydna virus how this all sort of evolved and how you ended up starting as a predator to injecting your prey, your eggs inside your prey. And my understanding is that, and again, this is not my area, is that this is not well worked out. But it appears to have evolved independently in separate lineages of wasps. That's all I can tell you. Hi, my name is Ramses. It's a very interesting presentation. I'm coming from University of Mexico. I have one question. What do you think about the pathway of chemokines? Because the chemokines molecule have two pathways. One, molecule complete or peptides. In this case, in your model, what happened? So, just to jump in if I'm not answering your question properly. So, Manduca, I'm sure Manduca has a number of chemokines or cytokines, but there's only two known. And one is a peptide. And the other is Spatzel, which is a very short peptide. So, the proform, what happens is that they're made out of a protein, a proprotein, which is secreted by the fat body and in some insects by the hemocytes, into the hemolymph as the inactive proform. It has to be activated by a protease, basically. It has to be cleaved, that protein, so that it becomes an active cytokine. So, in this case, what I think is happening, although I don't have evidence for this, we're looking to see whether or not the wasp larvae, as well as secreting this local anesthetic, are not also secreting chemicals that might be enhancing the activator so that you're getting not just a large pulse of production of the proprotein, but you're also getting enhanced activation. But I don't know that that is true. Thank you. Hi. Great talk. Can I ask you? So, for the caterpillars, does it have, like, a proper brain, or it's just a collection of neurons? Well, you know, as an insect person, I like to think it's a proper brain, but they have a collection of brains. So, the frontal ganglion is a tiny brain. It has literally 30 neurons. The main brain that I showed you, the supraesophageal ganglion, is a substantial brain. It's got a million neurons, well, 500,000 neurons, something like that. And it has areas like the central complex and the mushroom bodies, which have complicated neural circuitry. They also have a bunch of other brains that control different functions. They have a subesophageal that's actually important for mandible movement. They have metathoracic ganglia for the legs. They have abdominal ganglia that control the different abdominal segments. So, they have the classic distributed nervous system of an invertebrate. The only invertebrate that doesn't have that is a cephalopod. Now, this means that when you say proper brain, it does mean that we believe, as neurobiologists, this restricts their information processing capacity because they have their brain stretched out in these mini brains. But the supraesophageal brain itself is fairly substantial. And if you look at bees, for example, can do some pretty amazing things, even with only half a million neurons. Okay, so it sounds to me like you have like a map of the neurons, like a map of the brain for Manduka Sexta. Is that true? So, the question is, during infection, can you map which are the neurons that are being affected? Can you say, like, because you show, like, for instance, like a motility is being affected, either in movement for the insect, the caterpillar, and also in the esophagus, which is all the motility, right? So, are, like, motor neurons being affected or, like, excitatory neurons being affected? Do you have any idea about that? Yes, we would love to know more. We do not have a circuit diagram for the Manduka brain. We know certain brain areas and what they're responsible for, but we don't have, no one has, the connectome for a supraesophageal ganglion, so for the main brain. However, what we're doing right now in the lab is we're looking at the frontal ganglion because that's a more tractable brain. And what I can tell you is that, and this is what we're doing just right now, that individual nerve cells are being influenced, and we're not quite sure how. So, we're hoping to move on and doing droplet qPCR to look for changes in gene expression of these individual neurons. We're also been looking at both the motor and the sensory side. So, what I can also tell you is that there's no change in the chemosensory sensitivity to food. So, it's not a sensory problem, and it's not a motor problem per se. You can drive those cells and get motor responses. So, the cells are functioning okay. It's just they're not being driven. I think the actual problem is in the supraesophageal ganglion, which will be harder, definitely, to track down. My, sorry, my final question is, you also mentioned, like, the parasites can affect to the level of the, to the genomic level. Do you have any idea, can they affect? Is that to the, let's say, to the target, the DNA, the proteins that bind to the DNA, to the level of the RNA, or is there any work? Sorry. Yeah, so it's, so in my system, nothing is known. I only know this because I know that we've just started to do some preliminary work, and we have seen changes in qPCR of, of the frontal ganglion and the supraesophageal, which I didn't talk about because we're doing it right now. The difficulty with that is that when you grind up an entire little mini brain, you get both glia and neurons. So, I can't, I have to be cautious what I say because, of course, I'm not sure that it's the neuronal change or is it a glial change? Because it could be either. In terms of other systems, viruses, for example, are, there's a couple of viruses, nucleohydropolyviruses that hit different caterpillars, and those are known to influence directly gene expression by, of course, the way viruses can change gene expression. And so, there's some lovely examples with that. So, the strongest example of a parasitic manipulator working at the genomic level are viruses. What I find interesting about those systems is none of them cause changes in the expression of genes that I would recognize as a neurobiologist. So, it's not like they are selectively manipulating genes that have directly to do with neurotransmission. They tend to be strange, actually, what I would consider to be odd choices of almost housekeeping genes, looking at tyrosine phosphatase, for example, is another target for a couple of different viruses that cause a change in host behavior in insects. Hi, how are you? Oh, I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Really nice talk. I was wondering if there is a study, a deep study, on the compound, all the compound parts of the west venom, how well it's known. Because some venoms have, you know, when you get stung by a spider or whatever animal, sometimes you get stingling, and it lasts for weeks. So, I was wondering if the venom has something really into changing the behavior of the caterpillar. Well, you know, I would, I was really hoping to pull out a venom. So, when we did the protein study, we did the proteomics on larvae that we had, wasp larvae, and culture. We just, none of the proteins got, we couldn't get a hit from any known venom. So, we're going to redo it because maybe we just, you know, there could always be reasons when you don't find things. The venom itself that the female wasp injects into the caterpillar, I don't think is directly related to the behavioral change. And the reason I think that is if you just inject venom, what happens to the caterpillar is it just doesn't go through metamorphosis. It behaves normally and continues to eat. As a matter of fact, it just keeps eating until it dies. And you get enormous caterpillars. Those caterpillars can weigh like 15 grams. They're huge because they never stop eating. And so, it's a very, the effect is due to the endocrinological changes that the venom and the polydinovirus create. And even the venom itself can do. But it doesn't cause this. It seems that the wasp larvae need to drill through the host and they need to be present to get this change over where the caterpillar becomes like a bodyguard, this zombie, where it's not moving anymore and not eating. You do not see that unless the wasp larvae are present and they go through their own final molt and drill through the host. You can see this. And the other reason we know that we need the larvae is you can actually do transplantation experiments. So, you can open up a parasitized caterpillar, take out first or early second instar larvae, wash them, and place them into a new host. And even though the new host hasn't been injected with polydinovirus and doesn't have any venom, it'll still go through the normal behavioral changes when those new wasps emerge, the wasps emerge out of them. Right, but then what is the role of the venom in all this? I mean, it does change. Well, the venom. It does change the behavior of the caterpillars by making them eat like crazy, right? But something else had to be there. Yeah, so I agree with you. There's the venom. It's not that the venom doesn't do anything. The venom does something, but it's not entirely clear what. But I think it certainly affects them indirectly by altering the endocrine system. So, for example, one of the things it does is it suppresses the production of juvenile hormone esterase. So, juvenile hormone levels become very high in these insects because the venom and the polydinovirus working together inactivate and suppress the production of juvenile hormone esterase, which you need to turn juvenile hormone off. So, it metabolizes juvenile hormone. So, it just sticks around and the caterpillar can't get rid of it. And just by having high levels of juvenile hormone, you're going to create all sorts of changes in behavior. Juvenile hormone is a major driver in insect development, and there are receptors for juvenile hormone in the brain. So, that's an indirect effect. It could also have direct effects. So, I don't want to say no, but even just indirect effects are going to have an influence. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. I want to know your opinion about the evolution of the neuroimmune system and the immune priming Well, I'm not an immune priming person, although I love reading about it. It's a very exciting topic and sometimes can be cross-generational. And I haven't done it myself in the lab, but clearly insect immune systems can do a lot more than we think and we have thought in the past. And we've known about this for a long time. So, CARP in the 1970s showed that you would have immune priming or that, for instance, cockroaches could become more resistant the second time they were exposed to a particular bacterium so that there was some specificity. That work languished for a long time because there were no mechanisms. And today, we're still struggling to understand the mechanisms of both specificity in insect immune systems and immune priming. So, we have some candidates in the case of the parasitic wasp and manduca, the caterpillar's immune system really takes a whack. So, the polydna virus that gets co-injected by the female wasp, the tissues that it attacks first are the hemocytes in the fat body. So, you can find the virus insinuates itself into the hemocytes and induces apoptosis. And so, the hemocytes self-destruct, allowing the eggs to develop unmolested. So, it almost produces like an HIV syndrome or AIDS syndrome in the caterpillar. What's interesting is that it's a temporary thing and that after the polydna virus, after a few days, the wasp or the caterpillar's hemocytes return in number and the host has regular immunity again. Whether these infected hosts would show immune priming, I'm not entirely sure. But you can imagine their selection on the wasp not to cause too much of a knock on the host's immune system or the host will die. And if the host dies, the wasp dies. So, in terms of co-evolution of the wasp and the caterpillar, one of the things the wasp has to do is walk that fine line that all parasites do between suppressing immune system enough to survive, but not suppressing the immune system so much that you kill your host. And that was obviously something over evolutionary time that really got honed by selection because they do an amazing job at it. They are, I will say that it has been shown by others, not me, that infected manduca, manduca that are infested with the wasp, are more sensitive to viral and bacterial infections. So, they do always have less sensitivity. And as I said, I don't know whether they'd show immune priming. Thank you. Thank you. Thank you very much. Oh, thank you. Thank you so much for having me. And I'm really sorry I'm not there in person. It would be great to talk to all of you and I'm really sorry I'm going to miss the talks. You guys are going to have, it just sounds like an amazing conference. So, please enjoy. Thanks. Next year. We wait for you. Oh, I'll try. Thank you. Bye-bye. Bye, motherfucker. Bye. 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 para instalar el programa, pueden estar ahí. Es en el edificio de investigación que está acá enfrente, el primer piso, a cinco. Gracias. Se desconectará la llamada.